¡Qué alegría recibir a dos calvos en la mesa! López Balmely, Balmely López. ¿Cómo están, chiquilines? Y de barba, y barbados. De barba, y barba. ¿Cómo andás? ¿No te pasa que te agarran en la calle siempre? En realidad no te va a pasar porque sos Marino López, ¿verdad? Pero que te mandan por redes o te dicen en la calle, vos sos re parecido a... Y te ponen un pelado de barba. Que vos lo mirás y decís... Lo único que tenemos en común es ser pelado y de barba. No, pero me pasa muy. De hecho, anoche una compañera de Telemundo, estábamos en el estudio y en una tanda, estaban pasando en una tanda del canal, una promo de una película o de una novela que pasa a Canal 12 y aparecía un pelado de barba, cuarentón largo, y me dijo, mira Mariano López. Yo le dije, ¿y qué tenemos de parecido? Pelado y barba, nada más. Y me dice, sí, es verdad. Y aparte ese es un poco más veterano. Perdón, me dijo después ella. Aparte era, te diría que era un cincuentor, era más jovato que yo, pero está. Ah, viste, es como decís vos, pelado de barba, está, sos vos. Ah, sos igual. Y a vos eso, Pablo, como no estás en el gremio de pelados de barba, no te pasa. Pero vos tenés tres o cuatro parecidos que igual rompen los ojos, ¿no? Uno es el hijo de Tabario Vázquez. Sí, ese es el más fuerte. Pero es que uno es una figura... Sí. Álvaro Vázquez es uno. Mediática, no. Y el otro era Juan Andrés Roballo. Es verdad. Vos eras como un mix. Todo el riñón, Tabario. Que aparte los dos muy amigos, los dos del Partido Demócrata Cristiano. Ellos son dos amigos que tienen un parecido, pero ninguno, o sea, pero entre ellos, ni Roballo y Pásquez Delgado, entre ellos no son tan parecidos como ambos con vos. Vos sos como, ¿cómo se llamaba en el programa este? En Benita TV cuando hacían... En televisión registrada, el ecuaclor era que hacían. Claro. Sí, están con más, por algo así, y da una suma. ¿No tiene cositas de Santiago González también? No. ¿No? El exdirector de convivencia echado por mentir sobre el uso del hospital policial. Exacto. ¿No tiene cositas? Porque se dio la OXA B12. Se dio la OXA B12, ¿te acuerdas? Se dio la OXA B12, el relajante muscular. Estuvo un cumpleaños un tío. No, yo creo que... Corredor de campeón. No, no hubo algún comentario. No, no es parecido. Es más morocho Santiago González. Pablo más rubio. Yo creo que... Está más deteriorado Santiago González físicamente. Es más veterano también. Sí, ya, 20 años. Tiene 50, 51, Santiago González. Yo creo que sí, Pablo es la fusión entre Álvaro Vázquez Delgado y Juan Andrés Roballo. Fusión perfecta. Sos un partido demócrata cristiano a full. Y bueno, está muy bien. ¿Te identifica? Sí, y van quedando poquitos, así que hacete notar. Bueno, es más, tan parecido a ese hijo de Tabaré Vázquez, que el día posterior a que muere Maurex y de ahora, en la frente, en la vereda del Teatro Solís, una señora se me da persona y me da el pésame. Se da el pésame, mirá vos, qué increíble. Yo pensé que era por mi carrera, ¿no? No había que hablar. Pero sí, pues, ¿sás? Usted ve lo que hago, escucha lo que hago. Está bien que me dé el pésame, pero creo que no soy quien piensa. Te digo que en los últimos años, en la última década, que estuve con ellos más de una vez, con los dos, con ambos hablé del parecido que tienen con ambos. Con ambos. Y ambos me decían, sí, sí, es impresionante la gente. La gente nos dice qué parecido que sos a Pablo Fabregas. A los dos le pasó, ¿eh? A Vázquez Delgado y a Roballo. Qué fuerte. ¿Sabés que en el chat de YouTube hay un mensaje? Vamos a leerlo porque no hay filtros, ¿verdad? ¿Cómo los filtros, Jorge? La gente está muy sencilla. Que vos me digas, ojo con los filtros. Es como la hipocresía máxima, ¿no? Ojo con los filtros. Val Melín, ni te compares con Mariano. No le llegás ni a los tobillos. No, por favor. Mariano, vos sos consciente que desde tu desembarco... No me llegás en edad ni a los tobillos. Y la estatura tampoco por petizo. Vos sos consciente que desde tu arribo a este segundo tiempo en la mesa ha generado un following, un seguimiento, una fanaticada fuertísima. No, no me doy cuenta. Sí, sí, debo ser sincero. Me doy cuenta de que muchos nostálgicos de segunda pelota están contentos. Eso sí porque me lo hacen saber y me lo dicen por la calle. Pero nada más. Pero sos consciente que hay, por ejemplo, muchas lopecitas. No, no, eso no. La verdad que no soy consciente. No has mirado todos los comentarios. ¿Pero qué te dice la gente en la calle? No, es que yo solamente tengo Twitter y casi no hay comentarios en Twitter sobre esas cosas. ¿Vos tenés, Val Melín, tenés estadísticas de lo que estás diciendo? Hay cifras que comprueban tus teorías. Lucía, Juanjo, Mundo Digital de la Mesa. ¿Me pueden corroborar? Si yo tiro el comentario este, ustedes díganme si es verdad o no es verdad. Mariano ha generado una fanaticada femenina fuertísima que comenta mucho todos los contenidos que subimos donde ves apenas un destello de esos ojitos. ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Estoy mintiendo o digo la verdad? Algunos me avalan, los dos me avalan. El equipo digital corrobora. Tengo 49, ya soy un señor de 49. Esos, como bien dijiste vos, esos ojitos antes eran ojos, ahora son ojitos porque hasta los párpados se caen, muchachos, con los años. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Bueno, yo tengo uno caído hace tiempo. Ah, vos tenés uno virole que ha ido hace tiempo, pero en realidad... Lo hace de gusto, ¿viste? No, no me amplía en plano. Lo hace de gusto. No, la otra vuelta... Primer plano en los ojos de Mariano. La otra vuelta, mirando fotos mías viejas, yo observaba y decía, ¿Qué faroles que tenía cuando era joven? Dice yo, cuando tenía 20 y pico, 30, ¿qué lo parió? Básicamente mi único capital físico eran los faroles. Y ahora pensar que yo me miro en fotos ahora y salgo como con ojos más chiquitos, achinados, y es porque se caen los párpados. O todo se cae, muchachos. Todo con los años. ¿Todo? Sí, sí. No, no. Todo se cae. Hoy lo que... Antes había más brillo, hoy se ve más tristeza. Hoy se... Bueno, puede ser, pero yo creo que con los años empezás a tener mirada más triste porque se caen los párpados. Es un... El párpado es un músculo, y como todo músculo, con los años se cae. Es una craumana. Claro, papá, hay un pelo cortito. Yo me siento desarrepentido. No, no. ¿Vinieron vestidos iguales, me parece a mí? Qué prolijo que estás con pelo corto, Jorge. Fue bien, ¿no? ¿Qué pasa? Llega blanca, de verdad. Porque no quiero estar cerca, tan cerca, porque me gusta uno de frente. Pero vos tenés que venir acá, este es tu lugar. Aprovecho, aprovecho que llegó uno... ¿Y Rafa? Capaz que quedamos... ¿Que se maneje? Capaz que quedamos muy reiterativos con el tema de la edad. No es que esté traumado con la edad porque esté por cumplir 50. Pero ahora que entra uno de mi generación... Sí, señor. Le quiero preguntar porque no... Perdón, de la enorme generación. Generación que cambió la historia de la cultura de Guaya. Los nacidos en el 75, el año de la orientalidad. Es lógico. Qué bien que aplicaron la orientalidad. Bien elegido ese año de la orientalidad. O sea, te iba a decir, no a todo el mundo se le caen los párpados. Obvio, depende de tu genética y todo eso. Pero vos no notás... A algunas personas no se le caen. Vos no notás que tus ojos están como más chiquitos, más achinados, porque se caen los párpados también. No, creo que hay un tema que es importante, que es cuando empezás a usar lentes. A mí lo que me pasa, cuando me saco los lentes, es que siento como que estuviera con... Forzando la vista. Con los ojos más irritados permanentemente. Claro, bueno. Bueno, yo antes de ponerme... No, pero no porque... No porque por forzar la vista cuando me lo saco. Si no, porque siento como que me quedan... Como si estuvieran cansados los ojos. Muy buenos lentes, dicho sea de paso. De óptica Rubio. Gracias. Óptica Rubio. Sí, pero en caso mejor que no. Y pará, que abrió una nueva casa de Sarmiento y... Sí, estupendo, local, cómo no. Divino, local. Me tengo que hacer lentes. Si voy, tiro tu nombre. ¿Va a ver el descuento? Andá y preguntá por Robert. Bien. Y decirle, soy de la mesa de los galanes, estoy triunfando en todos los medios. ¿En serio? No te conozco. ¿Qué hago si me lo decís eso? ¿En serio? No me lo reconozco. Porque estarás mirando los canales equivocados. Claro. El problema tuyo, Mariano, con diferencia de Jorge, creo que el daño de Terremundo a tercer millón fue enorme porque lo que te generó fue mucha ojera. Ah, sí. Ahí está la variación. Yo generé mucha bolsa debajo de los ojos con los años. También fuerte, ¿viste? Salado. ¿No fue un retoqueciño ahí? No, no. Y otra cosa... ¿Skincare? ¿Eh? ¿Te pones cremita? Hará... Siete meses me empecé a poner una cremita después de que me saco el maquillaje. Nunca me ha puesto crema en mi vida y alguien me dijo, vos, papá, tenés... Ahí tenía 48. Tenés 48. Empezás a ponerte cremita que te maquillan todos los días. Ya no sos un nene. Y me empezaron a decir, mirá qué tal se pone crema. Y me empezaron a nombrar gente de 30 y pico que ya se ponía crema y yo nunca me había cuidado. Y me empecé a poner cremita. ¿Nombres fuertes o...? Gente de la tele. ¿Ya? Sí. Que se cuida. Pero hay un tema. Yo creo que lo que me perjudicó a mí, que le pasa a mucha gente, es que estiré tanto la comprada de los lentes. Yo estuve como un año forzando mi vista y leyendo el celular así, con los ojos medio cerrados, la pantalla de la computadora, el diario, el libro... Pero vos no usás lentes permanentemente igual. No, permanente no. Igual me llama la atención. Sí, no acostumbro. Me llama la atención que no... Bueno, en realidad perdiste la tapa de los lentes en el viaje, ¿no? Pero ¿cada cuánto pierde lentes mañana? No, no, lo pierdo poco. Igual esos que perdí ya los recuperé porque mis amigos de otra óptica ya me los tienen pronto. Todos te pongo. Sí, sí, sí. Es una batalla de ópticas. Esto es una guerra. En ese sentido es una guerra. Sí, estamos en veredas diferentes. Lo que es la influencia mediática, ¿no? No sale una compra que no tenga un descuento. No, no, no. No, no. No, en mi caso es canje, lentes, barbería y pilcha de traje. Nada más. ¿Vas a barbería? Alvarito Román. Gran abrazo para Alvaro Román, mi barbero de confianza. 21 de Yauri. A R, mi peluquero, que yo le pago a R. No seguís con R. Para la puta madre. No, no, R, R. R es tío mejor. Pero pará, ¿te conté lo que pasó con R? ¿Qué pasó con R? ¿Qué estoy haciendo con R? Tenía con J una peluquera hace años. R, J, ahora es R, ahora es R. ¿Qué pasó con R? En ese momento casi 21. Peluquería de la de antes te cortan el pelo, ¿verdad? Déjate de color y locas pasiones. ¿Pero no te hacen barba también? No, no. ¿No? No, no. Es más, voy por partes. Entonces, con R, lo que pasa, era tío mío. Entonces yo de Buri, me cortaba el pelo y nunca me cobraba. Están a los 13, 14. Esto se me extendió un poquito. ¿Hasta cuándo llegó esto? Incluso yo trabajando y seguía sin cobrarme. Era como una costumbre. ¿Insistías o la dejabas pasar? No, cuando era guacho ni siquiera lo mencionaba. Era un primo, un pozo de una prima muy cercano, amigo. Pero cuando regresas a la monar. Más grande que yo. Y él me quiere mucho. Yo lo quiero mucho a él, por supuesto. Y entonces en un momento le digo, pará, vamos a cortar con esto, que no me cobres más. Entonces yo que ahora voy y le doy de más. Bien, bien, bien. Retroactivo. Un crédito retroactivo. Retroactivo. Porque R es un peluquero del... ¿Está en la mala R? No, no, no. No, pero también es un gesto. La verdad. Con el daño que le has hecho, Jorge. No, es imposible que le pague todo lo que él me ha dado. Pará, pero pará. Y lo de la barba. Estoy encaminado, Mariano. ¿A dejar de crecer? No, no. Pero no barba como que tenés vos, que es barba. Ajá, como la de Jorge Balmeri. O la de Balmeri, o la de Gonzalo. Bueno, casi todos tienen barba hoy día. Sí, sí, hay muchos. Si no me gusta una barba a medio crecer. Está bien. Bueno, como la tenés ahora. Como tengo ahora. Una semibarba. Pero barba a modo de la calle Pau Veraniego. Una calle Pau Veraniego, un... No sé cómo explicarte. Qué metáfora impactante. Esa es la referencia. No, pero está bien. Cada día más parecida a la calle Pau Veraniego. Pero perdóname. Pero es una referencia que la gente entiende. Está bien. Sí, se entiende. Muy reciente. Hoy sí es efectivo. Este... Y entonces... Pero está. Tiene que ser que tengo que contar una manera de que me quede bien, no porque... Pero ¿y cómo lográs eso? Tenés que afeitar y salir a los cinco días. Bueno, me dijo R... ¿No te interesa la perita larga, la chivita? No, no, no. Todo barba y más larguito. No, no, acá sí. Para mí... No. Candado. Para mí candado no. Para mí candado no. Pero es la línea. Pero es la línea. Una que es toda una línea. Acá. Ah, horrible. Horrible. Que no es el candado porque sigue hasta acá, pero solo línea. Esa. No, no, no. Esa, esa. La línea es acá. Me dio crecer ahí. Lo que pasa es que me dijo, tenés que tener una maquinita que la vas como cortando. Ah, sí, sí. Que te queda siempre... Y me dijo, claro, que es clave, por ejemplo, acá en la parte de la garganta, marcar una línea. Sí, claro. Bueno, pero... Los que saben, te dicen que tenés que marcarte como una línea recta, así. Claro, porque si sos muy peludo se te juntan los de la barba y cuello con los del pecho, cabrón. Pero igual yo soy partidario de marcar solo abajo. Hay gente que le gusta marcar arriba. A mí arriba no me gusta marcar porque queda muy antinatural. ¿Cómo arriba? Acá. Sí. Hay gente que marca acá. El límite agarró arriba. Yo no marco el límite agarró arriba. ¿Y el venezolano? Lo hice un par de veces y no me gustó. ¿Qué hago una línea? El límite agarró venezolano, el extranjero, que viene de esas latitudes, es loco por la que decís vos de que es recontra marcada y artificial. Sí, sí. Y se le nota como que le hicieron una línea así, tipo... No queda natural. No, no. No la tenía esa. Mirá. Sí, les encanta. Qué impacto. Pero Mariano, yo tengo... Porque yo, a veces, viste, yo me afecto yo. Sí. Y a veces no me queda del todo bien. No me cierra 100%. Y... Pero me da cosa ir a una barbería siendo pelado. Pero vos tenés que tener una máquina para... Yo tengo una máquina. No, eso es un mimo que me doy porque, la verdad, son 20 minutos que estás ahí. Yo me llegaba a dormir en la barbería. Me duermo minisiestas, ¿eh? Me he dormido power naps en la barbería. ¿Qué es power naps? Minisiestas. Una siesta de 10, 15 minutos. Acabas de decir. El nuevo Mariano con skin care, power naps y barbería. Te tirás así, te tratan bien. ¿Qué piensas de la barbería? Te hacen... ¿Qué piensas de la barbería? Me hacen pelo. ¿Va a pelo? Bueno, pero yo... Mirá que a mí me crece bastante en los costados. Mirá que sabés qué le está haciendo. No, no, con todo el tiempo, Pablo. No, no, no. Un gesto... Hay que explorar ahí. Pablo, ¿qué pensás de esto? Los tantos objetivos que tengo en la vida... ¿Qué? Seguramente todos luchas irrelevantes. Estúpidas. Una de ellas es nunca ingresar a una barbería. Bueno, está, pero la barbería es peluquería. Salgo a hacer un show como ya he hecho. Está bien, claro. No, pero digo... Pará, pará, pará. ¿Por qué nunca una barbería? Porque no... Nunca creo que voy a dejarme la barba como para tener un cuidado. Pero te crece tu piedad. No llego más de una semana y ya me afecto porque me empieza a picar. Ah, claro. A mí me pica también. Bueno, pero mirá que... Hay que hacer la parte de la picación. Le das un nivel que después ya no te pica. Lo que te digo, Pablo, es que en la barbería también cortan el pelo. Es más, se llama barbería y es una peluquería. Hay gente que lo usa como peluquería. Es de boca también. Hay gente que no tiene... Bueno, hay gente que no tiene barba y que se va a cortar el pelo a la barbería. Sí. Lo que digo es que... Sí, la barbería es peluquería también, ¿no? Claro, es peluquería. Le cortan el pelo a la gente. A niños. Juan Martín. Yo llego a Juan Martín y se corta el pelo en la barbería. Buen corte de Juan Martín, pero yo no vamos a meter en el capítulo Juan Martín. Bueno, pero entonces te tirás ahí, ¿no? Entonces te hacen pelo primero que... Yo voy cada 10 días más o menos. Ahí me crece bastante en los costados y viene como una cosita acá arriba horrible. Te rapan acero, te hacen barba, una toallita, una cremita al final y te hiciste un mimo, ¿entendés? Claro, yo reconozco que como no lo garpo, como no lo garpo me... Pará, pará, Mariano, sinvergüenza. 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 Pará, parecido. Lo que queda raro es que aparece... Vos te ganaste, fuiste un luchador incansable durante tantos años. Está mal que casi a los 50 te puedas dar un gustito. Ojo, y hay que... Si no, ¿ahora cuándo? Solamente para evitar el comentario de los miserables como Pablo Fabregal. Y tengo que admitir, porque no soy un hipócrita, que me sale Gratarola. Entonces, porque es el canje. Aparece el cartelito ahí en Telemundo. Claro, sí. Mariano López se atiende con Álvaro Román, que la gente no va a entender. Parece que piensa que me voy a hacer el brashing para adentro con Álvaro Román. A Mariano López y a Álvaro Román. Claro. Es que yo... Qué chivo, ¿no? A Mariano López y a... Sí. Le sería mucho más efectivo. Básicamente yo en el canal a veces digo que parece que me fuera a hacer el brashing para adentro, ¿no? Porque un tipo que no tiene pelo se atiende en Álvaro Román. ¿Qué se atiende? Claro. Es barba. La barba, la barba. Hay que cuidar la estética, Mariano. Y hay un pique, porque he aprendido cosas de barba yendo a la barbería. La barba perita larga tapa papada, muchachos. Disimula papada. Mirá que hay muchos... Yo conozco muchos con papada que se dejan la barba larga acá y pasás a tener una perita, un mentón perfecto. El 90% de mi motivo para tener barba es tapar la papada. ¿Te dice? ¿Y si te dejaras más largo acá? Y no verme como un bebé gigante, ¿no? Y si te dejaras más largo acá, tipo pera, chivita, te disimula mal la papada todavía. Se hace obvio, Mariano. Sí, obvio. Acá se hace tipo con el cosito de 9 milímetros y acá juega un 12, 14. Son los secretos. Pero vos tenés aparato para... Como los atletas que se pintan las uñas de los pies para tapar el hongo de uña. Que también ocurre. ¿Atletas qué? ¿Hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo que se pinta las uñas de las patas? Tiene hongo de uña. Eso es para disimular un hongo de uña. Yo no creo que Cristiano Ronaldo tenga hongo de uña con la guita que tiene. Pero no es un tema de plata. Es un hongo rebelde que puede volver si no lo tratás. Claro, lo cuidado. Pero este debe tener una pedicura cuando quiera. Se hizo todo el comedor. No se va a arreglar la uña. Si no tiene pedicura, no tendría. ¿Sabes quién? Tenía hongo de uña que un día mostró... Yo te digo porque entiendo esas cosas. Dios. El atleta jamaiquino se me fue el nombre. Usain Bolt. Usain Bolt. En los 10 dedos de los pies creo que tenía hongo de uña en 6, más o menos. ¿Y no se lo sacaba? Todo hecho pedazo. Pero... Tiene carencias higiénicas de su tierra, seguramente. ¿Perdón? ¿Ese comentario? ¿Cómo? Yo no quiero más... Ya te estás refiriendo a Jamaica, ¿verdad? Es increíble. Los ríos están seguidos, ¿sabes qué? Todos los días ofende un colectivo de... No corten esto, les pido. No será el momento de retirarse. Es un mensaje para la diáspora jamaiquina. Ya todas las tardes tengo un problema. Pablo, ¿qué es? Si hay alguien de la diáspora de Jamaica escuchando esto... La asociación jamaiquino-uruguaya haciendo fila para pegar la cola de la pared. ¿Qué necesidad? ¿O te estás refiriendo a su color de piel también? No. Ahora, es cierto... Una asociación masiva, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, Marley también tenía un problema en el dedo gordo del pie, que no era hongo de un... Mirá. A raíz de ahí es su muerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Claro. Lo que pasa es que en la película tampoco queda claro eso. Es como todas las historias que no terminan. No. Tenía un tipo de cáncer de piel que se dio cuenta de su existencia cuando tuvo una herida en el pie y decidió no tratársela. Está bien, entonces yo lo dije mal. No, no, estuviste bien, porque él en realidad se da cuenta que tiene con el pie raro. Y la deja estar, la deja estar, la deja estar, la deja estar. Va el médico y le dice, no, mirá, esto en realidad es porque vos tenés un cáncer de piel, se puede extender. Te podemos cortar el dedo. Si te cortamos el dedo, las chances de que se expanda son muy pequeñas. Te va a salvar la vida. Mira, no quiero, yo por mis convicciones religiosas. ¿Vas a ver la película? La vi. ¿Vos estabas el día que yo comenté la película o no? No estaba. Miren, yo los escuché a los dos. O sea, yo acá ya tengo tres crónicas de la película. Justo de las tres las agarré por la raga. Agarré la de Majo Borges. Agarré la de Jorge Balmeli. Que creo que fue el mismo día que Majo. Puedes saber, puedes saber, puedes saber. Y la de Jorge Medirúa, que el otro día iba en el auto y también te escuché. O sea, que ya tengo varios comentarios. ¿Y qué pensás? Y bueno. ¿Coincidencia? Yo estuve a punto de ir a verla una noche, pero elegí el cumpleaños de un amigo, de Gonzalo Pereira, y yo fui. Y creo que no voy a ir un carajo, porque fueron críticas bastante negativas de los tres. Sí. Igual vale la pena ir por el Marley Coffee. ¿Por las canciones? Ah, por el café Marley. Está muy bien. Bueno, pero ¿sabes lo que me pasa con el tema de las canciones? Es lo mismo que le ocurrió a mucha gente y a mí, que fuimos a ver la película Rapsodia Bohemia. Floja la película esa de Queen. Pero esa estuvo buena. Para mí era floja. Lo único bueno era ver las canciones, los clásicos de Queen. No, y la actuación de Rami Malek. ¿Sabes cuál es el momento que eso, Pablo, para ese comentario? Dijo, Jamaica, rasta, hippie, drogadictos. Drogadictos. Bueno, no, no. Yo creo que la colectividad jamaiquina está loca de la vida con Pablo. No, no, pero no. Dijo que tienen carencias. No es un tema con Jamaica el país. Él la llevó al hippie uruguayo. Sí, sí. Es la suma del estereotipo. Yo que soñaba con que el próximo viaje de Quality sea Jamaica. No lo descartes. Era un destino de Quality antes, ¿no? No lo descartes. Es un destino de Paladio. De Paladio. Estupendo. Pablo se queda. Se queda. No, no, no. Se va a ser hipócrita acá. Pablo, pero... Es igual más un lugar que era el amigo. Hay una cosa, Pablo, que la película de Marley no te cuenta, que hubiera estado bueno explorarla, que es que en realidad el rasta, ojo con calificar al rasta como de hippie, zurdo, etc. El rasta tiene muchas convicciones que son profundamente tradicionales, viejos valores machistas. Primero, el rasta cree... La filosofía del rasta está basada en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay cosas. Es rastafari la religión. ¿Cómo se llama la religión? La religión es rastafari, sí, rastafarismo. Y tiene una visión patriarcal de las relaciones entre el hombre y la mujer. El hombre es el proveedor que sale a laburar, la mujer en la casa cuidando a los hijos. Puede tener amantes, que está todo bien. Obviamente. Condón y cuidarse, etc. Olvídate. Acá hay que tener hijos y continuar procreando como Dios nos mandó. Bien. Crecer y multiplicados. Así que el rasta lo que cree es en la familia grande. Por razón había un familiar que tenía como 42 hijos, dijo uno, en la película. El bajista. El bajista, hablámoslo todavía. Marley tenía una troja de hijos también, claro. Y además tiene una visión recontra homofóbica también, ¿no? El tema de la diversidad sexual y todo eso. El rastafarismo posta a posta no le llegó ese aviso. Él considera que no, que es una aberración, que en el Antiguo Testamento dice que no. Y que vos tenés que ser hombre, mujer, familia. Es más retrógrados o más cuadrados de lo que uno imagina. Uno imagina que ve el rasta acá por la calle y decir, este, viva la diversidad. Que probablemente acá lo sea, porque llega la versión más hippie del rasta, etc. Vas a Jamaica y te vas a encontrar con otra realidad. Bo Marley, la muerte por lo del dedo, era un tema religioso también, ¿no? Bueno, mi cuerpo, es mi cuerpo acá, nada de andar cortándose loco. Mi cuerpo es mi templo, decimos. Mi cuerpo es mi templo, obvio. Claro. Tuvo nueve hijos con siete mujeres diferentes, la fiera. ¿Qué te parece? Pues eso en la película no aparece. Aparece un mínimo comentario, porque la película, viste, es una película oficial. Está con productor uno de los hijos y una de las exmujas. Por Rita, ¿no? La película aparece más sobre ella por momentos que por ella queda muy bien parada. Las otras mujeres no aparecen, los otros hijos tampoco. Bueno, viste que hay una línea, la única referencia a eso es una línea que ella le dice, yo me quedé en casa cuidando a tus hijos, incluso los de otras mujeres. Exacto. ¿No? Me hace acordar mucho, porque la de Queen, por ejemplo, Sasha Baron Cohen, el que hace Deborah, iba en un principio con la película de Queen, iba a ser él de Freddie Mercury. Y es otra película oficial, ¿no? Está autorizada por la banda. Lo contactan a Sasha Baron Cohen y él lo cuenta en una nota, está muy buena. Él dice, a mí me llama a los de Queen y me dicen que va a haber una película que quieren que yo haga Freddie Mercury, etc. Y en una me dicen, bueno, y entonces acá muere Freddie Mercury y el resto de la película somos nosotros, la banda que sigue adelante, tocando. Y el tipo dice, yo les dije, ¿cómo que sigue la película? La película se termina cuando muere Freddie Mercury, la película es sobre Freddie Mercury, no de la banda, pasó esto de Freddie Mercury y ustedes siguen lo más bien. No, la película tiene que estar centrada en eso. Ya te digo, por las reseñas que hicieron todos ustedes, Jorge Balmeli, Jorge Piñerúa y Majo Borges, no voy a ir a verla un carajo. O sea, muchachos, yo creo en ustedes, porque son líderes de opinión y así como creo yo, cree la audiencia. O sea que ustedes están yendo en contra de los intereses de la productora que trajo ese film a Uruguay. No, por favor. Pero bueno, pero hay que ser sinceros, porque no hay que mentirle a la gente. Está bien, pero por otro lado, el otro día me decía, no me acuerdo que me decía que hay mucha crítica en las redes y demás, buena de la película. Buena, mirá. Por eso. No, no, no voy a ir, no voy a ir. A veces es... Se lastimó jugando al fútbol, por eso le descubrió que tenían cáncer. No voy a gastar 400 mangos en... porque sale 400 mangos ahora, ¿no? Más o menos. Habría que ver, depende del cine. No voy a gastar 400 mangos en una película que tiene crítica negativa de mis compañeros. Y aparte yo pago como un cristiano, no como otros, que hace muchísimos años tienen carnet de crítico de cine. Sí, sabés que se le cortó el chorro, ¿no? Se cortó. Sí. Porque dejé de asistir a salas. Qué justicia que se hizo, ¿eh? Se hizo justicia. No, no, perdón. Fue aberrante, vos. ¿Qué es lo aberrante? Que tuviste carnet de crítico de cine porque hacían a veces... Yo también hacía notas con gente de cine. ¿Tiene el físico de rol de crítico de cine? Sí se consideraba que trabajaba en un programa que hacía crítica de cine. No te permitía esta blasfemia. Sí. Yo pagaba entradas siendo a salas. Sí. Pero como mi opinión empezó a cortar boletos, se me apersonaron de la... ¿Quién te dijo eso? Yo no hice nada. La situación de críticos se comunicó. Me dijo, te hacemos llegar a un cambio. Mirá, yo lo tuve durante dos años. ¿Sabés qué? En la época de Bien Despiertos lo tuve yo. En Bien Despiertos también. Y me lo dieron. Durante dos años lo tuve. Después ya para el tercero me dio pudor ir a renovarlo. Porque aparte me fui de Bien Despiertos. Y me fui de Bien Despiertos. Igual después de ver la lista en Excel de todos los que hay ahí adentro. Vos te fuiste de aquel programa en el que hablabas y seguiste yendo a buscarlo durante muchos años. Sí, como 10 años. Hasta que bueno, la pata mía me alejó de la vida social. Pará, pará, Pablo. ¿Qué fue la vida social en general? Pablo, pará. ¿Y que podías entrar con alguien además? Dos personas. Dos personas. Increíble, increíble. Ese es el sueño del pibe. Lógico. Pero iba a la sala como un loco. Vos sabés que yo... Vos sabés que... Te voy a hacer un par de preguntas. Por más que me has pegado en los últimos días y... No importa, porque yo sé que... En los últimos, en los últimos... Sí, en los últimos años. En los últimos años. Ojo, Jorge, que tengo el bavero puesta. Sí, en las últimas décadas. Pero yo te voy a preguntar. Vos sabés que yo te aprecio. Sí. Sabés que te respeto. Ojo, no te quiere. Te aprecia que es un grado menor. Que te respeto. Y que te quiero. Lo sabés eso. Lo sentís adentro, decís. Tal vez sí. Y siento un grado de admiración profundo por tu honestidad intelectual. Y las otras. Conocemos por otra palabra. ¿Qué son las otras honestidades? Sí, hay varias honestidades. Oye, qué brutal. Oye, qué brutal. Pero siento que ahí, en el carné de crítico, fallaste. Porque vos que criticás a los garrones de la AUF, eras un garrón de la AUF. Pero decís, sí, señor. ¿Sí o no? Sí, obvio. Pero, ¿no hay una diferencia cuando te cae de arriba que cuando vas a buscar el garrón? ¿No hay una diferencia ética? Es la diferencia. Porque una cosa es, por el caso de perejiles, típico. ¿No es lo mismo que vos activamente busques ir a un evento para perejilear y comer de arriba y no sé qué? A que alguien te invite. ¿No? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y con el carné no pasa algo parecido? Claro. Yo no hice nada para ir gratis al cine. No es que estuvo jodiendo un año. Pero bien que me renovabas, ¿eh? Pero por supuesto. Yo volcaba lo que veía en las salas. Todos volcábamos. Yo también lo volcaba en la radio. Y está, pero el carné... Y no cortarías boletos. No, no. Pero pasa que a mí me lo dieron en la época de Bien Despiertos. Y después yo tenía que ir a renovarlo. Y para el tercer año, como me fui a Bien Despiertos, por más que seguía en la radio. Porque en segunda pelota también hablamos de sí. Claro. Acá hablamos de siempre. Acá, acá, siempre. Y me dio pudor ir a renovarlo. Porque yo ya no estaba en el programa de tele por el que me lo habían dado al principio. Pero cuando vas a renovar y ves la lista de los 400 parásitos de los cuales 300 jamás hablan de cine en su vida. O no tienen dónde. Claro, porque trabajan de otra cosa. Decís, yo soy Jackie Rodríguez. Trata al lado de mí. Che, y Pablo, ¿por qué en YouTube está la foto del sapo Sasa acompañándonos? Porque, a ver si tenés un parecido con el sapo. Hay un algo, hay un algo. Más ganas de ir a la barba, ahí hay un... No, no. Sí. ¿Cuál tiene más ganas de las dos? Lo que es parecido es el look. ¿Vos? ¿Yo? Los dos pelados de barba, digamos. Hay que traer al sapo un día y que estén mano a mano con Mariano. Me acabo de dar cuenta de la cantidad de comunicadores de barba que hay en este programa. Y pelados de barba, muchos. Pelados de barba, pero de barba en general. Ahora cuando te llamas, mirá, la mayoría de los compañeros tienen barba. Cuando nosotros... Y volvemos a hablar de la generación de la orientalidad, ¿verdad? Del año de la orientalidad. ¿Sabes si hubiera sido este país y hubiera...? No creo. ¿Qué? Si hubiera seguido todo este tema. El tema del reordenamiento institucional. Exactamente. Los valores. Habría mucho más Mariano y Jorge, mucho menos. Nico Balmeli y Pablo Balgal. Esa es la verdad. Nico Balmeli. Nico Balmeli. Mejor momento. Jorge Balmeli. ¿Y bigote solo? Nico Balmeli. Bueno, bigote solo durante mucho tiempo era de gente mayor. Pero por suerte, en los últimos años, los jóvenes con determinada onda lo impusieron y quedó muy bien. ¿El bigote? ¿El bigote? Tira un poco esto, ¿no? ¿Sabes lo que hice, Pablo? En verano. Me dejé el bigote. No, pero el bigote ahora... Me dejé el bigote. Hay que tener determinada onda. Pero el bigote de los jóvenes ha logrado imponerse en determinados ambientes. La nueva moda de los jóvenes. Lo veníamos hablando de la época, en los últimos años de segunda pelota. En determinados ambientes... Sigue igual eso. Había muchos fans de buenos muchachos en una época que usaba bigote. Se maneja mucho el Ford Falcon también. No, pero ese era otro tipo de bigote. Con los Ray-Ban, con los Ray-Ban negros. Es el bigote de tira. Y llevando a Eugenio Berrío a una playa del Pinar también. No es lo mismo el bigote de publicista que el bigote de tira. Sin duda. Hay distintos códigos. Claro, el bigote de aquí hace referencia a Mariano, que es la nueva onda. Es de cineasta, publicista... Pero yo digo, en esta nueva oleada... Estoy hablando sin haber ido nunca en mi vida la barbrecha. Barbrecha, es bigote o barbrecha. Ahí va. Pero yo en esta nueva oleada de bigotes en jóvenes, quiero quebrar una lanza por una persona que fue jerarca hace como 15 años, siendo joven. También tendría 40 y poco. Andrés Mazoller, que era el número uno de la política macroeconómica en uno de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué destaque es Andrés Mazoller? Andrés Mazoller fue uno de los primeros jóvenes que empezó a utilizar bigote solo en aquel año. Habrá sido 2007, 2008, por ahí, que llamaba la atención. Y después muchos jóvenes empezaron a utilizarlo. Otro bigote que juega hace bigote. Mucho mejor el del viejo comisario. Pero el bigotito solo. Sí. Después está el bigote perverso, ¿no? Que es que es solo una línea finita arriba del labio. El bigote perverso juega. Claro, John Waters, el director. En fin. Pero bueno, así que te vas a dejar una barba. El bigote, los que en los teros, el último mundial, por lo menos 5 o 6 tenían... Tenían bigote. Ah, sí. Bueno, pero eso porque está muy de moda. Tenían bigote, sí. Que es algo impensado. Es verdad, tenían bigote, sí. Para un deporte de élite, un bigote. En el fútbol de los 80, no en los 90, porque ya en los 90 empezó a retirarse. Pero en el fútbol de los 80 había mucho bigote. Yo recuerdo en el fútbol de los 80 a Martín Lazarte, por ejemplo. No, había varios. Daniel Felipe Revelés. Sí, Nelson Agresta. El de Martín Lazarte era un gran bigote que le decían que era igual al actor Raúl Taibo, ¿te acordás? ¿Sabés quién tenía un...? Abraham Geladian tenía un gran bigote. Geladian, buen bigote. No Murad, Abraham. El hermano Alexis Noble, William Noble, tenía bigote también. Los 90 mataron el bigote y ahora volvió. Y ahora volvió. Sí, pero el bigote no tanto. Me parece que el bigote y barba, ¿no? Para mí el bigote solo volvió. ¿Ventajas de la barba? A ver. Tapa papada, ¿no? Uno... Bueno, sí, lo que estábamos hablando hace un rato. Uno, tapa papada. Dos, que... Dos, que si tenés una forma rara de la cara, te lo podés acomodar. Claro, estás con un... Si tenés una forma rara en la cara, te lo podés tapar. Ponele. Ajá. Si tenés tipo... Si tenés una cara medio ovalada y no juega, dejás la barba más cuadradita y te da como un... ¿No? No, no saco mucho. Si me... El bigote, yo usaría solo bigote, que ya te digo, en verano usé dos, tres días, mis hijos se me reían y demás, porque me gusta el chiste de con la nariz que tengo, la nariz que tengo merecía ser subrayada. Ah, muy bueno. Solo para hacer el chiste. Excelente. Dejárselo para el chiste. Solo para el chiste. Es porque, ¿sabés qué? Es una demostración de que naciste para darle felicidad a la gente. Sí, claro. Naciste para hacer reír a la gente. No, aparentemente no es algo que se transmite a la gente. No sé qué. Y ¿sabés qué, Jorge Balmeli? ¿Qué? Si sos pelado, hay una gran ventaja de la barba, y es que podés tener pelo en algún lugar, básicamente. Porque si sos pelado y no tenés ni barba ni bigote, quedás demasiado lampiño. ¿No te parece? Acá hay un par de chistes que manifiestan que el bigote es un plus para la práctica de cunilingus. Bueno, no, no sabemos eso. Pero volviendo a las ventajas de la barba, tapa papada, estéticamente puede quedar bien. Y yo insisto en que si sos calvo, si sos pelado... Le falta, ¿no? La barba... Hola. Buenas tardes. Venga. Voy a levantar mi media falta, las reglas están claras desde ayer, hago acto de presencia antes que termine el primer bloque, estoy acá, como prometí, y cumplí. Si entramos en los vacíos legales... No había que llegar antes de las 14, y son 14. No, 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 antes de terminar el primer bloque. Lo marcó el... Qué bien, Mar, qué bien, qué bien el vacío legales, puta madre. Es más, ahora me voy a almorzar. ¿Tienes que le diga una cosa? ¿Y ahora tenés media o no tenés nada? Media, creo. Tiene media, tiene media, tiene media. No es vacío legal porque se aclarará ayer, si no estás al arranque del segundo, si no te quedás el resto del primer bloque y no estás del arranque del segundo bloque... Pero me canta las reglas en el medio del partido, vos, te vas a prevarle. Lo que pasa es que siempre... Marcamos al regalo. Estoy de las 10 de la mañana acá adentro. Hola, ¿cómo es la? Marcamos ayer, marcamos ayer que había que venir del primer bloque y quedarse. Podrías hacer trampa y tirar la tanda. Bueno, y hablando de barbas, ahora recuerdo que Rafa es de los tipos que no se dejan barba porque no se le une. No me crees, me crees horrible. No se le une bigote con barba. Y muero por tener una barba decente como la de ustedes. ¿En serio? Encantaría. Hay gente que no se le odia a feitarme, entonces andaría de barba, no tan prolija como ustedes, seguro, pero andaría de barba como la que quiere tener Jorge. La de la calle. Sí. La de la calle. Está el bigote de blanco y el bigote de bolsa y la barba de blanco. El bigote ya hemos apuntado muchas veces acá. El bigote no es de blanco. El bigote no es de blanco. No, no. Increíblemente en dictadura los unía, como hemos hablado tantas veces acá. Sí, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la más izquierda y a la derecha. Absolutamente. Los escuché ese día también. Soy un gran oyente. Qué grata radio. Como conductor no tanto. Pero no, pero como oyente vengo bárbaro. Puedo vender para el próximo bloque hablar de Juan Martín, que es nuestra nueva incorporación. Quería venir hoy. Sí, lo voy a traer el viernes. ¿Verdad que lo quiere el tío Draffa? Lo ama el tío Draffa. ¿Cuál es el personaje nefasto que nació en ese viaje? No murió. No murió. Se fanatizó con ustedes. Puede ser cancelado. Quiere venir a la radio y obviamente quiere hablar con el tío Draffa. Mariano, ¿cuándo arranca? ¿No arrancó las clases? No, el martes arrancó las clases. Ah, bien. Hay que traerlo antes que viene. Sí, sí, sí. El viernes lo traigo. Para que arranca la radio. Aparte, nos debes traer, sobre todo a Rafael, que le dijo cualquier disparate y sin embargo se quemaba. Lo adoran, sí, sí. A todos los favoritos. ¿Ustedes te cuentan que yo intervenía? Vos, Rafael, sos un desubicado. Casi me perió con Rafael y resulta que el gurí quiere a Rafael. Sí, sí. No, el mariano daba vida libre. Sí, sí. Porque era todo sano, era todo sano. Y la madre toda sacrificada. Y la madre toda sacrificada. Y la madre toda la vida. Una de las 18 años con un disma. Y cae a los 18 años con un loco. No, yo me fui a ir a Ibiza. No sabés quién es. Está todo. Y el padre copado. Sí. El padre y la madre no. Una de las más aberrantes fue en el aeropuerto. No, no, no. A punto de salir. No le mentiría porque hay cosas para él. A punto de salir mirando la tele que le dice. Explicándole cosita de la vida. Juan Martín, ¿ves eso que está ahí? Bueno. Es otra cosa. No es lo que parece. Es otra cosa y tiene esto. ¿Se acuerdan? Bueno, sí. Él, eso fue terrible. No, no. No, no. Así es cosa rápida. Pasaba, pasaba. En los vlogs de la mesa, en YouTube, hay algún material. Muy cuidado. Muy cuidado. Un tío de Rafa, cuidado. Pero es un tío de Rafa cuidadista. No muestra todo. No muestra todo. Pero vayan, vayan, si quieren, en el canal de YouTube de la mesa. Ahí están los vlogs y pueden ver al tío de Rafa en acción. Y las compras que le hizo en el supermantecado el tío de Rafa. Eso está, por ejemplo. Las cosas que quería Juan se las compraba. No, no se las compraba, no se las compraba. Sí, sí, fue con la tarjeta corporativa. Yo estaba bien. Como 100 dólares de chiste. ¿Cuál es que sí, pero? ¿Ahora no estaba la onda? Yo soy un tío muy canchero. Muy canchero y generoso. Después la onda era que traían nombres, chistes en las latas. Sí, claro, claro. Cosas que nadie iba a comer. Hot no sé cuánto. Este lo trajimos porque llamaba Magnolia. Sí, ahí va. No, el chico donde se hace va a usar. Ah, sí. Sí, claro. ¿En tu casa? No, la voy a traer a la casa. Ah, la vas a traer a la casa. Una lata de mermelada con chista, creo que era, ¿no? Algo así. Claro, una. Puede llamar con chiste, sí. Chiste, chiste. Ah, trae un pesito abajo, Jorge. Un tanque lleno. Qué impresionante, ya lo hablamos esto, pero la variedad de marcas que hay en Estados Unidos de lo que quieras es abrumadora, ¿eh? Te apabulla. En todo sentido. ¿Qué haces? No sabés ni por dónde empezar a elegir. Con la manteca, con todo. Viste que a veces es hasta difícil encontrarla normal. Claro, exacto. O sea, quiero un litro de leche normal, normal. Entera o descremada. Lo pasó con el agua con gas. Claro, ahí va. Agua con gas. Y agua sin gas, que compramos muchas. Y vos mirás y si está. Tiene que haber acá porque hay toda una góndera gigante de aguas. Ahora, ¿dónde está? Con el agua sin gas. Además, apostamos a la variedad. Y trajimos de varias marcas para probar. Aparte, la verdad, ¿quién distingue la diferencia entre un agua sin gas y otra? Es difícil, ¿no? ¿Ustedes distinguen acá? Si es Evian o Cascada. Y en las marcas uruguayas, ¿distinguen ustedes o no? No, agua sin gas no. Sin gas. Yo tengo una favorita. Agua sin gas distingo. Sí. Distingo. Tengo una en el rubro que es la que me gusta más. Mirá. Pero no la voy a mencionar hasta que no ponga plata. Ok. Yo te distingo el refresco cola. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero el agua también. Porque el agua te la distinguís. Yo creo que hay una marca que está por arriba de las demás. Puede ser. En materia de agua. Sí. También lo creo así. Sí. Esa es la que nos acompaña ahora en la pauta, ¿no? Esperemos. Eso puede cambiar mañana. Va cambiando. Mirá como que es ser otra tercera. Esta tercera partida vino más buena a la otra. ¿Vos sabés qué hora que te presenta? Justo estos tres meses. Mejor era. Está más diferente. No, mejor esta. Así que después de la tanda querés hablar un poco de eso. Y también vas a comentar algo de polémica, ¿no? Y quiero hablar algo. ¿Por qué? No, no, eso no. Un anuncio mínimo. ¿Vas de polémica? Claro, vas a hacer sonríe. Generá un titular. Lo leí en el país, Jorge. Vas a conducir sonríe ahora. No podemos hacer declaraciones. Pero ¿cómo no si salió en el país, papá? Pero es una campaña espectacular. Pero eso es una noticia que da el país. Claro. ¿Sabés que esta película ya la vi? Ni lo confirmo. ¿O saca al aire y ni siquiera lo confirmás? Recuerdo que muchas veces guardabas cosas y salían primero en los portales de espectáculos. Lo hemos tenido siempre. Y vos decías, no, sí, sí, ya es del pueblo, Jorge, está en el país. Yo soy leal a la estrategia que marca... Comunicación de la empresa. A ver, quiero esa lealtad. ¿Cómo se expresa públicamente ante una noticia que ya es del pueblo, que ya está en un medio? Entonces yo te pregunto, Jorge, leí en el país que te vas de polémica y vas a conducir sonríe. ¿Es así? ¿Estás contento? No leí la nota. ¿Cómo que no leíste? Si está en el país... Si está en el tema que discuta, ¿será cierto o no será cierto? No la leíste, pero ¿es verdad o no? Es lo que está hablando todo el mundo. No sé qué dice bien la nota. La gente lo comenta. Dice que este año, 2024... La gente lo comenta. ¿Sabés que salga bien? La gente lo va a comentar. La gente comenta porque confirman en esa noticia, de acuerdo a fuentes de Canal 10, que vos este año, 2024, no vas a conducir más. Polémica en el bar. Y vas a conducir... Vas a conducir, sonríe. ¿Cómo va a entrar, Domenech? Fijo en... No, Patricia Madrid va a estar en la conducción, dice la nota esa del país. Patricia Madrid pasa a la conducción, de polémica ahí va, como dice Valméry. No sé quiénes son las fuentes, es todo muy raro. Sonríe. Altas fuentes de esa etapa. ¿Altas fuentes? ¿Noelia, para afuera, Jorge? ¿Bien? ¿Noelia, te limpiás también? No, 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 no. No, no, la nota del país dice que no... Entonces que no sabría confirmarlo. No, 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 ni te lo confirmo, ni tengo reuniones importantes en estos días. Sí, sí, me ponés en un brete. Y encima el socalista de mierda levanta las noticias de los pasquines. Es cierto que la nota poniendo la campaña de expectativa al lado es como diciendo... ¿No? La cara, ¿por qué esa cara? Esa cara es como de qué es esa cara. Yo voy a salir en defensa de Jorge. Ni Jorge, ni el programa, ni el canal iniciaron una campaña de expectativa de nada. Nadie. No, no hay expectativa. ¿Cómo es que no? Es que no es ilusión, decís. Volvés a los domingos libre. Y a las noches de los viernes libres. No, los domingos ya no están libres. Los domingos ya se hacen unos programas. Volvés a las noches de los viernes libres. Está queriendo sacar información. Se la pregunto por otro lado. Sí, sí, sí. Volvés a tener libre los viernes de los viernes de los viernes. Está bueno eso, ¿no? Te haces el video porque está apagado. No sé todavía. No, no, no. Los miércoles sigue, sonríe. Hay reuniones importantes. ¿Eh? Me abujo este día. ¿Qué, Pablo? Sí. ¿Cómo te duele, eh? ¿Cómo te duele que te levantamos? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten ambos cuando las cosas del destino quisieron que los dos fueran conductores de un mismo programa, con el mismo nombre? Los tres. Y Rafa también, es verdad, es cierto. ¿Qué sienten? Los une, sonríe. ¿Qué es si Bonino esto se le cae el pelo, Luis? ¿Y se va del país? Yo creo que es que, como esos grandes programas que marcan historia y los grandes comunicadores pasaron por ahí. Ah, es verdad. O Martini pregunta. O Martini pregunta si vos, Víctor Hugo, Romero Rodríguez. Por más que cambie de canal, por más que cambie de canal. En Estados Unidos, ¿cómo se llama el programa de humor? ¿Saturday Night Live? Ese que ha pasado, y eso es lo que pasó un poquito. Y cambia de canal y igual apuntan a los grandes comunicadores. Igual yo creo que ahora está llegando, ahora se posiciona. Al señor televisión. Tal vez lo más reconocido de la época de Pablo es que sí era querido por esa especie de programa Ander. Ahora es un programa mucho más. Poco visto, poco visto. De culto. De culto. Bajo presupuesto. De culto, de culto. Era de culto. Ahora hacían el croma ese. Ahora las luminarias. Pero miren la escenografía, comparen una con la otra. Ah, Pablo. Es un taller de FEC. ¿Saturday Night Live? ¿Saturday Night Live? ¿Saturday Night Live? ¿Saturday Night Live? ¿Es un qué? En la galería comercial. ¿Qué es FEC, Pablo? ¿Cómo no? Hay un instituto excepcional de formación educativa. ¿Y de Andrés Sena? Sí, creo que es un socio más. Fue un gigante. En la calle va. No. Mira la galería comercial. Tenemos de verdad. Tenemos medio litro de verdad. 82 PNT. Dice, no me hagan hablar. Tiene ganas de tirar tanto veneno. ¿Entendés? Que saca la serpiente. No sé, no tengo ni idea porque yo no tengo reuniones importantes ahora. Mucha expectativa porque vuelvas al formato archivo, ¿no? Yo no creo que haya mucha expectativa, nada, pero... No voy a hacer declaraciones, muchachos. No puedo confirmar ni negar absolutamente. ¿A Patricia Madrid la ves como buena conductora? Más allá de que esté hoyo, ¿no? Sí, parece que sí. Para. Está muy bien declarando el médico. Es intratable. Las multas están bien y él está muy hábil en la conferencia de prensa. Escurridizo, escurridizo. Jorge, ¿hacemos un asado el miércoles que viene de noche? ¿Podés? Si me lo preguntás hoy, sí. Evadiendo todo. Ah, es intratable. Está bien, está bien. Te vas a perder muchos partidos de Copa Libertadores porque la noche de miércoles es noche de Copa Libertadores. Sí. Bueno, por lo menos le saqué un sí. Le sacaste el sí. No, sí, la noche de miércoles es partida de Copa Libertadores. Vamos a la pausa y después hablamos de Alfoncito. Hablamos de... Mariano, ¿no hablaste nada del viaje o sí? Yo un poquito... No, del viaje y ya es fiarme. Ah, pero a ver cómo lo viviste vos. Dale, obvio. Sí, sí. Comentamos en un rato. Hay que empezar a cambiar el discurso. Se viene año electoral. Me imagino que no habrá críticas para Alvin por haber elegido a Trotsky y Ben Garán. De ninguna manera. Cero crítica. O también hay críticas por esto, Pablo. No. Ah. No, no. Gente que incluso se lo tizó. Y sí, obvio. Qué fácil, qué es poner buena música, manco. Temazo. Esa es una discusión que tenemos eternamente. Buena, Ale. Y es que cómo te la complicás solo, ¿no? Es firuletero. Bueno, pero está bien... Engancha para atrás. Está bien que busque cosas distintas. Se está solo. Ahí viene, viene, viene. ¿Eh? Ahí viene. ¿Qué? Walde, ¿cómo estás? Walde, mirá, se fue. Se arrancó. Claro, porque... Buena, buena. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, Walde. ¿Te gustó el guiño musical de Alvin que puso 192 mangas de Trotsky y Bengarán? Bueno, sí, porque le reto por tres números. Porque en este momento... Estoy en la calle de Suiza y Rio de Janeiro, en la Rambla del Cerro. Porque ahí viene el ônibus 699, línea 195, destino a buceo. Del Sol me dio 100 pesos por la CTM y voy a tomar el 195 con destino al buceo en vivo. ¿Cómo andas, Ulises? ¿Dónde está ahora? Está en la Rambla. En la terminal del Cerro. Lo pueden ver en la transmisión de YouTube, si entran ahora en YouTube, en el canal del Sol, pueden ver a Ovivo, a Walde, haciendo el mítico recorrido. ¿Eso es ahí en la playa, Rafa? Podríamos haber puesto buceo en la playa. Sí, la Rambla del Cerro. Uno de los ônibus que tiene el recorrido más largo de Montevideo. Esto no es de ninguna manera, pretende ser una crítica para con la empresa. Todo lo contrario. Por favor. Le mandemos a la empresa. Líder, ¿me escuchás? Sí, Líder, yo ya... Esta semana ya estoy a tope con... ¿Me escuchás, Líder? Sí, te está hablando, Walde, por favor. Que, Walde, lo escucho, diga. Ah, bueno. En este momento del Sol... Ahí va a pasar, si no me equivoco, por la casa vieja de Rafa, ¿no? Sí. En un minuto. Estamos ahora frente al Club de Pesca del Cerro, donde el Rafa chupoñaba a Ulises. O sea, cuando tenía los dientes torcidos y los brazos... Buenas casas ahí en la Rafa. Estamos pasando por acá, enfrente... ¿Calle Egipto es esa? Ahí, no. Esa es suya. Ahí está la casa de los Peraza, por ejemplo, Tite de Cachicorra. ¿Y Egipto estás acá? Bueno, déjame vender esto. Diga, diga, diga. Vendelo, vendelo. En un evento sin precedentes. Jamás una radio uruguaya lo logró, ni lo logrará. Destino, después de la playa al cerro, de la playa al buceo, en vivo. 24 horas, único medio presente en el 195, unidad 699. Vamos a ir desde acá, desde el cerro, hasta el buceo en el 195. Igual no hay ningún mérito ser el único medio presente, porque se va a empezar a subir gente. Bueno, yo no he visto... Acá Universal, Mariano, no pisó. Pero no es un mérito. No es un mérito. Se está tomando un bombi común y corriente. Mala, mala decisión de asiento, Gualdemán, porque se van a empezar a subir las viejas, los veteranos. Y usted está sentado hasta adelante. Es una bandera de Uruguay. Y la de cerro. No, 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 no. Uruguay, Uruguay para todo el mundo. Trajimos la bandera uruguaya para demostrar de que somos un programa de radio uruguaya, haciendo una transmisión sin precedentes, del anónimo. Acaba de pasar por el Florencio Sánchez, por la ferretería Libra, la panadería Villa del Cerro, con gran torta rico, teniendo una manzana. Ahí está en la esquina de mi casa. Grecia, ¿no? Sí. Y ahora en este momento está cruyendo Grecia y Francia. No te pongas Rigoberta. Rafa, no te pongas Rigoberta con el cerro que está haciendo. Ay, yo conozco, yo conozco. Ya sabemos que sos el cerro. Sí, tiene razón. Así que a los oyentes. Walde, si la gente, si algún loquito suelto se quisiera subir a ese ómnibus a saludarlo a usted. Y compartir el viaje. ¿Qué ómnibus es? ¿Tiene el número? ¿Sabes el número? Número 600, 699. 699, tengo mandarina. El coche número 699. Tengo agua y pañal. Sí. Una pregunta. El 699, creo que me senté mal porque me senté del lado del sol. Ay, se va a cocinar. ¿El chofer está al tanto de este móvil? Se hizo lógico, a mí no tiene ni idea. No, no se hizo lógico entonces, no tiene ni idea. A mí no tiene ni idea que estamos acá. Bien, escúcheme. Igual, ¿qué no es que una unidad muy limpita está limpia? A mí me gustaría, no sé cómo es el tema de baterías y energía y demás, pero para mí en la transmisión de YouTube, usted debería estar permanentemente durante todo el programa en pantalla. Ah, claro, claro. Como una ventanita, como una ventanita. Sí, picture in picture. Es la igual de cambio. Ya ni chocho, ¿no? No pongas cara de orto porque se le ve en YouTube, con la idea. Ahí va a doblar el ómnibus en una de las primeras, digamos, intersecciones que altera muchísimo su recorrido. ¿Qué dijo? Mami no pone. Esperá, quiero decir esto. Rafael, escuchá, 117 paradas, 16 barrios, 29 kilómetros de distancia es lo que recorre este orio. Qué bárbaro. Hablamos con la gente de Cusa y ellos mismos no van. 16 barrios a través. Sí, pero me llamo a la tercera de 117 paradas. Una locura, una locura. Rafa, ¿vos andás con alguna loca de esta parte del cerro? Ahí está dos cuadras de mi casa, ahí está pasando por el gimnasio Domingo Pérez, ex Gloria de Rample de Nacional. Claro. ¿Comiste algún cuello por acá, Rafa? Bueno, es resorte de subida privada. No, aparte tengo menos partido ganado que cerro. Vale, sáquele algún testimonio a alguno de los viajantes. Así como la gente se sube y canta y aplaude y te hacen viajar comodísimo, haga algo similar. Como hace Juan Pablo Rodríguez en TV Ciudad. Exactamente. Usted no tiene ni idea de quién es Gualdemar. Sube al hombre y usó un loquito con bandera de Uruguay. Agarrá a un viajante random y pregúntale en qué anda. Ah, lo saludaron ahí. Pasa que si me paro, si me paro pierdo el asiento. No importa, es un mal asiento, es adelante de todo y al sol. Fua, pero qué poco espíritu de movilero. Si me paro, pierdo el asiento. La urea un poco. ¿Está soñado el veterano con cartera? Sí, sí, sí es el veterano. ¿Con la cartera de Jorge? Sí, sí, sí. Buenas tardes, estamos en vivo para el programa La Mesa, los galanes. Uy, no le gustó nada. ¿Usted es vecino de acá al cerro, no? ¿O vino de visita? No, soy vecino. ¿Es vecino de acá al cerro? Sí, sí. ¿Usted conoce a Darío Rafael Cotelo? No. No. ¿No lo conoce? No, señor. ¿Por qué él siempre anda alardeando que el barrio no sabe ni quién es? ¿Rofa Cotelo no sabía? No, no, no. ¿Usted es de cuándo o el cerro? ¿De qué época? Uh, nací acá. Un testimonio, una persona que nació en el cerro. El 100% de la gente que vive en el cerro no me conoce. Según este cuenta. Pensó que hiciera cuesta. Otro, otro, otro más, otro más. No, lo van a mandar a cagar. Última pregunta. ¿Tiene un club de preferencia acá en el cerro, usted? Rampla. ¿Usted es de Rampla? Ya sabemos por qué no nos presentan. No hace por gusto, no hace por Rampla. Disculpe, señora. ¿Cómo andas? ¿Todo? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, Doña? Yo, Doña no. Señorita. Uh, ¿cómo estás? Trancás. Jaqueline. ¿Cómo estás, Jaqueline? Doña es pelota. Todo bien. Voy a ver a mi primera bisnieta ahora. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¿Dejo pariste, Jaque? Tres. Pero de mi primera nieta nació mi primera bisnieta. ¿Pero tenés pinta de madre joven vos? Sí, a los 17. Escucha, ¿a qué hospital te vas? Ah. Al Pereira Rosel. Ah, claro, el Cerro, ¿no? Claro. Vos, escuchá, el club de preferencia de acá del Cerro, ¿cuál? Rampla, toda la... ¡Ay, viejo! ¡Nica piedra fuerte! ¡Nica piedra fuerte! ¡Nica influencia! ¿No sabés qué queda fuerte con esto? ¡Mirálo vos! ¡Es lo único que lo saca! ¡Le duele, le duele, le duele, le duele! El clásico de la bicha junto es algo que tengo superadísimo desde el 22 de octubre de 2022. ¡Maldrísimo! ¿Qué pasó ahí? ¿No crees que se suba alguien en alguna parada, algún amigo y le haga cambiar de opinión, verdad? ¿Qué nombre tan literal le pusieron al partido el 22 de octubre de 2022? No te hagas el miedo a la rafa, no te hagas el miedo a la rafa, que te mando a un par de la banda Marley. Ahí se plantan eso, son bravos. Bueno, Valdi... Así que, creo que ya tenemos escolta de un taxi que nos está tocando cocina atrás, así que este Oñibu puede ser escoltado hasta el Cerro. Salgo en vivo cuando quiera, estamos todos los programas. Dale. A los oyentes que suban le voy a dar tangerina. Andá notando cuáles son todos los barrios que atravesaste, mirá que hay barrios chiquitos, que son cinco cuadros y ya cambió. Sí, por el Oñibu pasa por dos cuadras, además, este Oñibu. Bien. Valdi, ¿qué dice a Jorge? También le dicen 195, porque va al buceo. Cada vez se nota más el italiano Franco de Terrior. Ahora, ¿cómo va a darle? Juanjo, técnicamente tenemos chance de dejar una pequeña cámara y dejarlo ahí a Valdi, estacionado. Pobrecita, es verdad, Yanni es que está con él. Le va a quedar la mano con el chiquito, filmando todo el día. Gracias, Valdi. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos a Yanni que filme este recorrido? Sí, sí. No cortes nunca. Usted va a quedar ahí. Atento. Si quiere descansar, te va a que avise y descansa. Bueno, compañeros, yo los convoco cuando ustedes quieran, ustedes me dicen. Y atento. Muchas gracias. Uruguay, deportivo. Abrazo. Muy bien, muy bien. Gran móvil, gran móvil. Además, desnudando una realidad de cerro abrumadora. El 100%. Un 2 a 0, terrible. 100%. Estamos ahí con un picture in picture. ¿Qué cosa más al dope fue la televisión picture in picture que parecía que iba a ser una bomba y no pasó sin pena ni gloria? Claro, pero como podías tener un canal viéndolo y otro... Un chiquito, otro. Y ya ni las venden las picture in picture, ¿viste? Pero ¿para qué querrías hacer eso? Yo creo que una versión mejorada es el botón canal previo. Claro, es el botón canal previo, es el picture in picture mejorado. Lo busqué desesperado este fin de semana para devorar el clásico argentino en simultáneo que jugaba... Nacional con Liverpool. ...Liverpool Nacional. Ahí va. ¿El botón canal previo? Claro, y no existe. Sí. En la tele mía, ¿no? No, tenés. En la canalera. 4, 25. En la canalera lo tenés. Seguro, 100% seguro, sí. 100%. Sí, está en el volver, creo que es. Claro, volver. ¿Sí? Jorge lo toca todo el tiempo, para ver si puedo leer ese... En algunos controles es PREV. Exacto. Pablo. Perdón, quiero decir que en YouTube, en la transmisión, vamos a tener entonces... La ventanita. Picture in picture. Picture in picture. No creo que es algo que entusiasme mucho, pero bueno. Suma, suma. Es lindo, es lindo está el barrio. Es un servicio que le estamos dando. Y a ella tampoco, creo que se le ha llevado la vianda a ella para almorzar. Sí, pobre Yari, va. Está pasando cerca ahora de la seccional 24, de la Plaza de los Apos, o Plaza del Inmigrante. Ahí sí supe chuconear, poco. Esto demuestra lo largo que es el cerro también, ¿no? No, pero para salir del cerro le faltan mínimo entre 10 y 15 minutos. Recordemos que supo ser una ciudad, muchachos. Sí, claro. Mirá, Sinrat TV. Ah, ese cartel está soñado. Sí, está aquí en esa esquina. El cerro está hermoso, bludo. Esa esquina para unas mesitas, igual, eh. Es hermoso, ¿no? Bueno, en fin, se nos fue con el móvil, ¿no? Hacemos pausa, ¿cuál? Mariano lo vamos a tener para... Sobre mesa, tenemos... Balmesa también. Ay, no, Balmesa también. ¿En qué tema? Hablemos de Aguiar. ¿Gonzalo Aguiar? Fue asesinado en una lujosa mansión de Punta del Este. Es el hombre del momento... En la zona de Cantegril. Qué casa, ¿eh? No demora dos minutos que Jorge está hablando de... ¿De Lalo? No, no. De Aguiar, el ex Peñarón y Nacional. Lo vamos a comprobar. Luis Aguiar, Aguiar. No, perdón, Ibarán del Martizo, Aguiar. Lateral derecho de Liverpool. Está, podía ser peor, ¿viste? Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. No, vi algo ayer en un informativo argentino. Lo mató la mujer, aparentemente. No, no, aparentemente no. Lo mató la mujer. Ella dice que fue en legítima defensa, pero lo mató a tiros. Bien, 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 bien. La discusión es esa. Fue legítima defensa, no fue legítima defensa. Pero ya no vamos a meter con el sistema después. Siempre, para, para, Jorge. Cada un par de años aparece un caso polémico. Un caso polémico y de alto nivel. ¿Te acuerdas aquel que tenían como una casa swinger? La mansión del sexo. De costado, Cerro Norte. Voy a ir llamando apuntes de costado en la entrada a Cerro Norte. Ah, claro, estamos por Santín Carlos Rossi ahora, ¿no? No, estamos por Carlos María Ramírez. Carlos María Ramírez ya a la izquierda, Cerro Norte. Sí, estoy viendo bien. Se va a cruzar con Santín Carlos Rossi en breve. En breve. Ahí va. Sí, que estoy viendo bien. Tengo un apunte, Jorge. Sí, idea. Me sorprende. Vos sos una persona que trabaja en un canal uruguayo. De hecho, le dicen en el canal uruguayo. Bueno, te digo, en los noticieros de nuestro... ¿Por qué eres argentino? ¿Por qué te hace reír eso? En los noticieros de nuestro país, en los noticieros de nuestro bendito país, como decía Julio Sánchez Padilla, esa noticia, ese tema del crimen de Aguiar en Punta del Este por parte de su esposa Romina, Romina Camejo, es noticia y abarca varios minutos desde hace dos días. No, desde hace tres días. Hoy es el tercero, digamos. Hoy es el tercero, desde hace tres días. Quiere decir que vos en los últimos días no miraste noticieros uruguayos, ni siquiera el de tu canal, y te enteraste del episodio por un informativo argentino ayer. Mirá vos qué lindo. Nada más. Siempre miro el informativo de su rayado, por supuesto. Se ve que hace tres días que no lo ves. ¿Cuánto gato? Estoy permanentemente también cocinando, atendiendo a la gurizada, cosas que hago. Pero mirás canales argentinos, para eso tenés tiempo. De madrugada, cuando llego ya cansado de tanto trabajar, me pongo a ver para enterarme qué pasó en la región. En la Argentina. Y ahí vino el hermano. Ahí sí está por Santín Carlos Rossi y Mariano. No, porque me emociono. Espero que salgan del cerro. Por ahí cerca la cancha de Cerro Mar, Jorge. Campeón del mundo. Único campeón del mundo. Ahí está llegando la terminal del cerro. Mirá la gente sentada en la vereda. Qué belleza. Qué lindo que está, que toda la jardinería, qué bien cuidada. Mirá. ¿Viste? Todo bien cortadito. Pero perdón. Fuera de jugar. El cerro es un hermoso barrio. No, jodá. Y ahí, mirá. No, pero vos decís qué linda la jardinería, tomándole el pelo a tus co-barrios, co-barriales. Mirá, mirá, terminá. Ahí estaba la cancha de Cerro Mar, Jorge. Ahí, la cantidad de goles. Que no hice. A ver si lo muestran. Se baja pila de gente ahí, porque ahí es la terminal. Claro. La señora que va al clínica, al clínica no, al Pereira, se está bajando ahí la bisabuela. Va a tomarse y poner el 370. Ahí va. Y ahora sale del cerro el bondi y toma los accesos. Que el letrista no se olvida. Agarra un poco los accesos. Ah, cruza Carlos María Ramírez y se va derecho como Palateja. Plaza La Fona y ahí se mete Pantro. Ahí va. Manten propuestas para Sobremesa en el próximo blog opinamos. Su vida es una nube de P2. Van de la radio al canal. El Dónde Está Walde, que ya se está transformando en un clásico de la radiofonía nacional. Se transformó por el día de hoy en Walde en el 195. Uno de los recorridos más lindos de los ómnibus capitalinos. Porque atraviesa casi toda la ciudad. 117 para... ¿Dónde está Walde? ¿Cómo anda, compañeros? Suruguay Deportivo. En el 195 estoy. Sí. En el 167. Sí, pero porque Barrio está circulando. Estamos saliendo de la Teja en este momento. Y vamos rumbo a tocar Capurro. Barriada querida. Feni, Feni nos baja. Estamos en este momento andando por acá. Terminamos la Teja. Qué lindo barrio en la Teja, vos. Hermoso. Qué pocos patios que tienen las casas igual. Y más esa parte que agarra ahí. Le hago una pregunta. ¿No toca un poquito? ¿No le da una rosadita a Pueblo Victoria ahí cuando pasa? Sí. Sí, pero nosotros no hacemos los chetis y no lo nombramos, Pueblo Victoria. Porque el jury me dijo, mirá que está todo mal con Pueblo Victoria. ¿Por qué? Esperá, le voy a dar la espalda. Acá está hablando Loniú. No lo estamos viendo todavía igual, ¿eh? Y hay una empresa enemiga de Rafael. No la enfoque. Está igual. Le estoy dando la espalda a una empresa que es competencia. De tu empresa de la ropa, Rafael. La de los calefones y las cosas que no somos nosotros. Pero sí. Ahí está en Pleno Pueblo Victoria. Le di la espalda. Puse... Bien. Estamos en Pleno Pueblo Victoria. Enfilando, como para el lado de Capurro. Igual estoy un poco mareado ya. Si algún oyente, alguna oyente, porque me han escrito mucho. Mirá que igual le tengo a saludar. Si algún oyente, alguna oyente, ¿quiere subir comida acá? No te digo que me pone contento, pero... Eh, capaz que una torta frita, un bicochuelo... Un oyente obrero de transporte dice... Ayer llevé a Ricardo Ford por la 199 tarde en la noche. Fue para el cementerio y le andaba un muerto. Ricardo. Ricardo. ¿Usted ayer se tomó el ônibus 199 de noche? ¿Por qué? Le pregunto, ¿no? Qué raro. Pero eso no es una respuesta. Sí. Ah. ¿Por qué? Le dieron captura a Ricardo, ¿no? Fue a enterrar algún muerto. Puntale si fue a enterrar algún muerto ahí en el cementerio del norte. ¿Va a visitar gente por ahí? Ah, venía de Yale anoche. Sí, claro. Venía de jugar al básquet, vos le dices. ¿Venía al básquet? Porque, ¿quién está vos? No, lo vieron, tío, para que tengan cuidado. Claro. ¿No me saludaron? No, pero lo vieron. ¿Cómo están las mujeres? Pero, Walde, ¿usted dice que va a dar el tiempo para que antes de las 4 ya esté en el buceo? No. Confiamos plenamente en el sistema de transporte metropolitano. La gente de Cusa y el que dice que llega. Antes de las 4 llegó. Sí, excelente. ¿Cómo cambiar a los pasajeros, Walde? Hable con alguno de los pasajeros. Quiero molestar a alguna persona que esté ahí en la vuelta. ¿Quieres molestar a alguien? ¿Valmeli? ¿Qué? Al que está atrás, inmediatamente atrás, suyo. No, lo mata, Walde. Sí, sí. Yo odiaba cuando me hacían eso hacia el móvil. Tiene pinta, tiene la mano pesada. ¿Y por qué no venís vos? Agarrá al que esté con auriculares, mirando para la ventana, con ganas de no interactuar. A ese andá, hijo de... No agarre nada, Walde. Preguntale, ¿qué estás escuchando? Vení a hacerte gracioso vos, Walde. No, Walde, sí. Vení a hacerte gracioso vos, Walde. El veterano de Ronda sigue. Y la cara de mojete, aparte. Dale, Walde. El de Ronda se está durmiendo. Mirá, voy a dar una que está dormida allá. No, no. No. Sí, sí. No, no. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me toca... El sueño es... 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 ¿Va para tu casa o tu nieto? ¿Vení a trabajar? Sí, salgo. ¿Qué estás loca, vergüenza? No tiene que saber de nada. Acabas y se fue más temprano hoy. Le he mandado un saludo a alguien. Te están viendo en el radio y en YouTube. no quiere saber nada al otro del lado solo filmenlo es rápido este ónibus este ónibus es rápido si bastante vaya disfrute del día hay dos cosas la primera la primera que es la radio de Uruguay si hay 10 asientos libres queremos tener el mismo pero escúcheme la cara que es de una radio de Uruguay como si pudiera estar radio Caracol haciendo el informe pasa que yo puedo salir para las 4890 o Cardio Deportivo en todo caso sería una radio de Uruguay la pasajera que subió recién de pelo de color llamativo seguro es simpática y se presta para sí, sí, Walde Walde, a por ella tiene pinta de cansada le voy a hablar en tu nombre Rafael sí no, igual dale a ver vecina, buenos días perdón estoy saliendo en vivo para el radio del sol el programa de Rafa Cotero ¿lo conoce Rafa Cotero usted? ¿le quiero alteramurga? no, no no entiendo lo que decís usted habla así usted habla al español ¿de dónde es usted vecina? de acá de ¿de qué barrio? ahora no vivo más acá en Montedio soy de Ciudad de Plata ¿Ciudad de Plata se toma el M1? el Rincón de la Bolsa sí el Solfi sí, pero cuando hay ahora no preguntale si le usaba más el nombre Rincón de la Bolsa para su ciudad no, no porque no vengo casi nunca ya que me pregunta Mariano López del informativo el 12 que lo tengo acá veo el de ojitos lindos es que es pelado ahora pobre pero ojos lindos me dice si le gustaba el nombre Rincón de la Bolsa o Ciudad de Plata no, me gusta mucho más Ciudad de Plata porque suena a bañar es más cheto muchas gracias vecina ¿dónde va? no le preguntes ¿a dónde va usted? a la casa de mi hija nieta ¿de tu hija nieta? sí ¿cómo es eso? hija nieta ¿la pariste o no? no, porque es mi nieta de sangre y mi hija de crianza ah, muy bien bueno, vaya para él lindo un gustazo además arriba gracias estás preciosa con el pelo así ay, muchas gracias eh, llegané una ya bueno, nos vemos después bien, Walde Walde, después en futuros móviles capaz que le pedimos que tire de la palanca roja esa que siempre te dan ganas de tirarla para ver a ver qué pasa capaz que te pedimos que hagas eso no estará escuchando el amigo de atrás Walde con la carremera estadounidense perdón, eh pregútenle si es estadounidense lo que sí pasaba frente a la casa del Fabri ah, sí, ya pasaste sí, tu hermana la pregunta bueno, vamos a hacer su remisa, Walde sos fatal, Balmery vos querés ver sangre, no vos querés aparte está enorme querés matar en 30 segundos sí, está enorme tiene pinta si está con la de Estados Unidos en la Teja guapo, eh sí, tiene pinta qué gran apunte gracias Walde el tipo tiene ganas de rayos estropados muy bien pueden apersonar a Walde en el coche 699 era o 669 699 699 línea 195 que está peinando la ciudad rumbo al buceo ahora está por la calle Raffo pintadas de Estocolmo, vi vieron acerca de esa zona de influencia por eso Fabri dice ser hincha de Estocolmo no sé si copa Estocolmo mirá que el Capitol está fuerte tema número uno de la sobremesa una vez por semana en su media hora libre la media hora de descanso mi pareja tiene que ausentarse del local ya le llamaron la atención en la media hora no se supone que tengo derecho a salir siempre y cuando respete el reloj adelante sí sí, creo que está consagrado en la ley me parece para ver, ella se va la media hora la pareja de ella en este laburo le dicen que no puede salir del restaurante recinto, sí tiene libre para comer o para hacer lo que se le cante pero no puede salir es media hora y capaz que le llaman la atención porque no respete el horario y llega a 5 minutos tarde pero ahí dice siempre y cuando respete el reloj ella pregunta siempre y cuando respete el reloj claro, no sabemos por qué le llaman la atención a él porque capaz que... no, salgo que sea una cosa de extrema seguridad que labura en la bóveda del tesoro del banco central o con plata arriba claro, anda con plata arriba y ahí no... está mal que salga no salgas en la media hora lo más común no es salir no es quedarse bueno, aparte no hay algo depende de dónde trabajas no, no, pero muchas veces si tenés que hacer un mandado a media cuadra, una cuadra hay gente que sale pero hace un refuerzo o ir a comer el refuerzo lo hace el 90% lo comés al aire libre exacto, ir a comer a una plaza bueno, en este caso le llaman la atención yo voy con la opinión de Rafael parecida es siempre y cuando no altere la seguridad del lugar que tu salida pueda generar cada que salís y entrás necesitamos activar el protocolo de seguridad en la media hora podés hacer lo que se te cae y mientras vuelvas normal, digo si saliste y si volvés si volvés sucio y tu trabajo no puede tener microbios en un CTI de niños yo lo presencié las enfermeras cuando salen porque salen cuando entran tienen que hacerse todo el protocolo de higiene que eso toma unos minutos ahí complica pero capaz que si vos decís no, mira yo me lleva 5 minutos higienizarme vuelvo a los 20 vuelvo a los 20 25 no me podés decir nada tampoco no digo reglamentariamente esa persona puede hacer de su culo un pito durante 30 minutos o sea puede salir si quiere y puede volver ¿están todos de acuerdo? o hay quienes o hay alguno acá que si fuera patrón no le permite al empleado salir yo Pablo pienso en ese abogado del diablo y supongo que habrá pasado para que la empresa ponga esa norma disparatada yo lo entiendo que hay un antecedente de uno que se fue y no volvió porque lo abrazó la tragedia en esa media hora pero si no volvió machó y quedaron antecedentes de pésimos recuerdos y no quieren pasar por otro sin sabor ¿cuál sería la tragedia? ¿un paro cardiorrespiratorio en esos 30 minutos o un crimen por un robo o un accidente vial ¿por qué no? no para mí la otra es lo que pasa es que igual lo puedo hacer aunque no sea en la media hora sin esa media hora vos laburás en un local de cobranzas ponele y sabés que una mañana al mes entra mucha guita usa la media hora para ir a pasar un dato pero también lo puedo hacer por celular sí ¿entendés? entiendo usa la media hora para decir vos es ahora que está lleno guita esto acá dentro volviendo al ejemplo que puso Rafa ¿qué pasa si trabajás en un lugar que pueda pasar una emergencia y en medio de tu media hora te pueden decir pasó algo vení ya hay que ir a tapar un agujero y después te dicen no ahora tomate la media después que la corres ahí va o sea hay un ejemplo evidente que puede ser la salud ponele lo que decía Rafa pero puede haber otros casos donde está pasó algo en la media hora y te piden que vuelva es ley no se puede salir está en hora de trabajo si lo necesitas y lo solicitas antes de los 15 le corresponde y si después de los 15 se toma el resto es una ley o sea que es ley que no salga entonces es al revés de lo que decíamos mirá vos yo pensaba ¿quién lo dice? ay cómo no vamos a entrar a la puertita a multar a alguien a otros yo creo que lo escuché en una columna el problema con Ricardo que media hora trabaja o sea el resto de su jornada laboral hace cosas creo que lo escuché en una columna de fácil desviarse que legalmente pueden no dejar de salir en la media normalmente nadie te complica pero legalmente pueden hacer bueno no dejarte salir mira vos a los 15 tuyos si hay alguna eventualidad te podrían llamar mira para reintegrarte y después te lo compensan entonces es al revés tenés que estar como alerta igual después lo confirmamos después hay muchos laburos que lo que hacen es darte la libertad de vos te tomás la media hora o te la dejás o te la dejás para el final atención Guauldemar acá donde me tengo que bajar y correr para el otro lado estoy por el costado de la batería que lindo si es ahí es ahí ya 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 arrancó derecho atraviesa el estacionamiento del supermercado puedo bajar acá amigo soy por el lado ahí 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 en esta me tengo si me voy con el super de frente si dale dale que hay un pasillo ahí allá amigo puedo bajar y soy por el otro lado ahí ya marchó ya marchó por el otro lado da la vuelta ¿no? bajo bajo espera corro puedo bajar y la vuelta Rafael si si no se pasó si ah meta pata ay meta pata no quedó arriba de la cámara va a esperar la cámara arriba todavía no escuchamos a Guauldemar gritando único medio presente Guauldemar es entre el supermercado y la ferretería ahí hay un pasillo meta pata la gente en el omnibus disfrutando pero que está haciendo le va a dar bien no le metamos a la gente está en Ariel y me lo tengo que tomar el propio Rafael Ariel y Bel si ahí está pasando por la puerta de una ferretería y de un supermercado si él se bajó ahí va a correr a atravesar el pasillo que se para los estacionamientos de la manzana escuchar la respiración y salir por propio y tomarse el mismo hombre y lo agarra en la próxima parada no hay varias paradas claro el bondi ahora va a agarrarse ah hay varias paradas hasta llegar ahí y le da bien Guauldemar no se ponga nervioso que le da bien no corra más Guauldemar no llega ese más por el largo el de Bel y Yanni quedó arriba del bondi no llega se nos va ah para mí hay que exigirle a Yanni que la crónica la siga a ella ahora si si mirá mirá muestra la mano muestra la mano muchos anillos muchos anillos ¿tienes? ah la mierda podrá trabajar en Omnibus claramente para darle la ventanilla ahí si un pasito un pasito al fondo otro hermoso barrio sallado hermoso barrio sallado mira como se escucha la agitación de Guauldemar jadea como cronista de Canal 9 en un tiroteo ¿cuántas personas habrán escuchado ese icónico jadeo? único medio presente grita si Guauldemar porque no tiene sentido que lo haga ningún otro ahí está Luis Moro para otro eh hijos ¿verdad? sí saludos a la gente realmente no no entiendo lo que estamos haciendo no llega no llega no te lo voy a negar pero no sepa donde está la parada Rafael ¿cómo? no sepa donde está la parada por propios a su izquierda que la gente te ayude tranquilo que está bien de tiempo no 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 está mal de tiempo corra más ahí no está en propios ahí está ensayado a ver esa es propios ahí creo que va a salir no Guauldemar si preguntando se llega a Roma ¿cómo no vas a llegar a la parada del 195? papá pregunta está muy bien de tiempo Guauldemar tranquilo no se pongan nerviosos que está bien estamos en la esquina de Sallavo y Ariel me parece más nervios no llega tema 2 ¿quieren? único medio presente por ser que Borzi por Borzi por Borzi él es tal su fanatismo por las por vamos a las por va gritando me interesaría mucho saber cómo lo están viviendo los pasajeros no no les interesa no les importa atento a los oyentes que me ven corriendo por propio soy el de la bandera de Uruguay soy el de la bandera de Uruguay ojalá no sé un grupo armado el hombre va a tomar propios ahora ¿no? sí cuatro pasajeros suben en la esquina de Sallavo y propios se escuchan bocinas sí la gente lo hace la guanta Guauldemar cuando vean subir al cigarro de nuevo ojalá le cobren boleto de vuelta ¿no? sí claro igual tiene el de una hora seguramente ahí está agarrando propios está tomando propios atento Guauldemar Karen hizo pasar un bote de Coca-Cola para PNT entren a YouTube va a entrar Guauldemar creo que está contento porque está por encontrar la parada vaya a YouTube momento cumbre encontré una parada no sé si sigue siendo esta bueno se va a dar cuenta enseguida a ver qué lindo sería que qué lindo sería que el conductor pase largo y no le pare sería excelente sería excelente por favor que lo haga Shani ¿puedes pedirle al conductor que no pare la próxima? sí decíle que siga de largo que no pare la próxima otra parada la gran 7 ¿eh? frenó la parada de atrás capaz que me equivoqué parada ahí está subiendo uno de Anubio está subiendo su hijo Guauldemar ¿lo viste? ¿qué hijo? yo no tengo hijo pará ¿lo viste pasar Guauldemar y no te subiste? no, no está ahí a una cuadra ahora viene ahora viene tiene miedo que la otra no pare el hombre ojalá no, ya ni se lo conversa para, dice que para Shani conversalo soy de la camiseta del de la bandera Shani conversalo para que acelere fuerte 117 paradas ¿cómo no va a parar en eso? tiene que parar en eso sí, para, para vamos a las por 890 vamos bueno, para de cagüetear a las por 890 ¿qué te dio las por 890? mirá ahí está el supermercado ah, la otra parte claro está tremenda vuelta da el tiempo entre a YouTube a ver el momento cúlmine ¿o en fracasos si se acelera el conductor? tocan vacina sí, sí, ahí va a llegar ahí se viene Guauldemar vamos, Guauldemar dale, Jorge dale, Guaulde, dale el chofer no va a entender nada está ahí está ahí bien, Guaulde, bien bien, Guaulde muchas gracias te contame la hora no entiende nada no entiende nada no le interesa cero interés ya lo pasé lo logramos lo logramos único medio presente jamás se hizo en la historia de la radio difusión de Uruguay el 195 el mismo óleos muy bien todo chivado todo chivado Guauldemar pero dejó todo en la cancha bien, Guauldemar misión cumplida ahora creo que perdió la sien ¿es importante? no, una boludez pero misión cumplida se está echando sobrante ¿viste lo que dice el gráfico arriba a la izquierda, Rafael? Rampla 2, 0, 0 mira qué gracioso que son los compañeros de eso, Gaulde bien, Guauldemar bien, sigue recorriendo excelente muchas gracias, compañero estamos allá en un rato volvemos al 195 a ver por dónde está tema 2 ¿cuál es el mejor pato animado? hay pila para elegir el pato Darwin ah no yo voy con Donald me gustan los clásicos en este caso me gustaría hinchar por Donald por Jorge y por los clásicos porque aparte se vestía celeste y blanco pero el pato Darwin era buenísimo el pato Darwin es la gloria porque era una parodia o sea, es como el quijote el icono de los patos en televisión es Donald no siempre el icono es el mejor no se le entiende es nada gran persona ¿sabes que todos los personajes laterales a Donald tuvieron mayor trascendencia que él? Mickey tuvo más por ejemplo yo era hincha del pato Donald desde niño yo me gustaba mucho el pato Donald ¿no es medio un rompebolas el pato Donald? sí, es un malhumorado de mierda sí cascarrabias el pato aparato puede ser que había una así sí, claro pero el pato aparato era un pato que se transformaba era el pato aventuras Macpato no, Macpato el pato que tenía no sé ni siquiera participación era el pato Donald participaban los sobrinos Rico Macpato Joe Macquack Pato aparato el pato Lucas dice acá también el pato Lucas no era pato aparato no, es de otros no era pato aparato porque en realidad pato aparato era alguien que se transformaba en pato aparato el aviador era que siempre no era siempre pato aparato que tenía un traje que tenía un traje pato aparato era como Superman que chocaba y que se volvió se volvió icónico para todos los que usaron ortodoncia en el liceo ¿verdad? muchos que nombran como el mejor el conde Pátula el conde Pátula no, no, no lo recuerdo no será de tu generación y no de la nuestra era un dibujito bastante viejo el conde Pátula sí no me acuerdo ¿qué otros patos animados hay? la canción de Pato Árgui era muy buena el tío Rico muchos tíos ricos abundantes ¿sabés quién creo que era pato y era buenísimo? Giro sin tornillos o Ciro Peraloca Ciro Peraloca ¿se acuerdan? el inventor sí ese era pato era bueno también todos queríamos que fuese nuestro tío pato aparato era Joe McQuack claro excelente el pato Lucas era bueno también la canción era divina de Darwin puede ser de lunes a viernes al mediodía en Canal 12 la vuelta a la escuela clásico clásico vos mirabas mucho Canal 12 de niño te cuesta decirlo ahora hasta hoy es a Troven por el pato Darwin además en Darwin también actuaba Joe McQuack ¿ves? ahí lo tenemos en pantalla ahí está Darwin y atrás está Joe McQuack con el pato Donald me pasaba como con Orsi me gustaba pero no entendía lo que decía que fuerte el pato Lucas Ciro Peraloca inventó el traje de pato aparato pato aparato era el contador me apuntan una especie de Robocop me apuntan a la amiga Victoria que claro era el contador que se pasaba Fenton Crayell o Crayell se llamó era el contador en My Pato Tío Rico ahí está Ciro Peraloca o Giro sin tornillos en pantalla estoy diciendo en Youtube y también está el conde Pátula el conde Pátula era muy bueno también el pato Darwin no tiene rivales igual ¿el pato Darwin? sí no tiene rivales vos a quién elegiste Balmely a Darwin ganó 3 a 2 Darwin entonces tema 3 este oyente lo proponía sé que tuvo que hacer este trámite pero lo tiene que hacer en breve Gess ¿cuál es el traslado del frasco de orina para un examen? ¿cómo se traslada? ¿cuál es la mejor forma de llevar? en una mochila con una bolsa de plástico que lo recubra para no mostrar qué es lo que la bolsa de nylon que la doblás para un lado la doblás para el otro exacto pero pará y la bolsa de nylon esa blanca que tapa directamente en la mano ¿no? ah yo a veces la llamo no juega tiene una mochila vos haces la orina en tu casa es la primera orina sí el frasco es realmente bueno por lo menos lo que me ha tocado es hermético o sea te pegás un aguazo yo no confío igual pero ¿por qué vas a lavar? no 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 se puede lavar no no después que lo cerrás sí te podés lavar por afuera pero ¿por qué? no no yo no lavo y bueno porque si le erraste o alguna cosa así para que quede más higiénico bueno bueno entiendo a Jorge vos lo desbordás una aguazo no pero chiquito así Jorge es el fruto para mí es una información médica valiosa que deberías compartir y vos vas y dejás el coso y decís pero miren que me costó embocar tenés que decirle al tu médico en realidad me dedo el litro que entraron 5 milímetros pero me cuesta me cuesta embocarlo el principio va para afuera siempre dijiste imbécil y repetí yo te intentaba de que lo dijiste que dijiste es veneno permanente es veneno lo ignoran lo primero la orina tuya debe ser como fabuloso un producto cristal una espumosidad tan impresionante la intensidad especulando que no te has inventado muy bien Jorge no tomas agua este para mí es un imbécil los tarados tarados es un término y un ingrat una vuelta encontré esos que ahora son cobarriales ¿meijás hablarle a los jóvenes? sí dale quiero hablarle a los jóvenes que de repente a uno a vos Kofla no no a vos Kofla que estás escuchando viste que está eso de cuidar la chacrita o dar oportunidad oportunidades no des oportunidades porque te va a pasar lo que me pasó con Fabregat que lo saqué del fango escribía este ¿cómo se llamaba? pronóstico los horóscopos bien despiertos lloraban los baños del espectador ahora es millonario super conocido de los comunicadores más reconocidos en Uruguay gracias a quién? gracias a mí y mira como nos lo pagan uno para compartir y compartir la responsabilidad gracias a María también yo solo no sé si hubiera podido epa dice el otro medio compartido eres un hijo de los dos yo solo no sé si hubiera podido no saben que una vuelta encontré un recipiente perfecto para llevarlo aparte aparte del tarrito por supuesto de plástico me habían regalado una taza en una caja de cartón durita y tenía la caja vacía porque la taza la había sacado y justo tenía que llevar el examen de orina a un lugar y dije esta cajita es ideal metes el frasco de orina parece una taza real parece que vas llevando una taza en la cajita y era la orina igual en un hospital no da vergüenza llevar una una parte de la orina pero para mí el gran problema no es que lo vean sino que el frasco ¿por qué me pareció tan extraño pegarle un aguazo al frasco después? no, no la esterilización y que se filtre si lo cerrás herméticamente un aguazo no está mal siempre es más en alguna bolsa de nylon en algún traslado cuando va a sacar está mojado porque en el vaivén del traslado no pasa nada pierde orina y lo entregás con un ajo si nunca te llamaron a pasarla de vuelta porque salió bien ya está se le metió un poquísimo si se le metió una pizca de agua no pasa nada de 24 horas dice 2 litros claro viste que hay estudios que tenés que hacer llevar el pichiguete todo un día ¿cuánto es en litros o mililitros una orinada normal no sé 300 200 150 200 ni idea a mi 300 tema 4 5 orinadas un litro para mi en 4 ya llegas al litro la primera de la mañana si no te levantaste de madrugada cosa que en la entrada ya no pasa es larga ah tiene la pausa ¿por dónde anda Walde? eh compañero acá ya he retomado está cansado doblor propio de una vuelta no sé si está agarrando por burgués o qué historia estoy en aires puro cruzando aires puro cruzando para el lado del cerrito en este momento estamos en aires puro qué varios pintos la gente que va en Estados Unidos porque ya cambió como tres veces la cantidad de gente que hay primero cerro cerro después allá hoy ahora agarrá alguno e interrógalo para generar un momento en que rompehuevos vamos a hacer un video por un programa de radio llame a mesa de dólares ¿de qué barrio usted? de Flor de Maroña ¿de Flor de Maroña? ¿y en dónde estaba ahora? en Aires Puros ¿y qué estaba haciendo ya todos los días que tomase 195? sí hincha de La Luz usted no es de Los Merengues de Aires Puros no conoce a la Luz hincha de qué cuadro de Aires Puros ah de Anubio muy bien la felicito estaba estudiando en Aires Puros ¿qué estaba haciendo? no cuidando a mis sobrinas cuidando a los sobrinos y vieron allá qué trasmano que iban los sobrinos bueno disfrute no, no ¿conoce a Rafa? ¿conoce a Rafa? en su frente cara a cara al informativista de Canal 12 lindo ese Mariano López ¿lo ubica? no, mira el informativo la gente joven no mira el noticiero ninguno ¿a quién va a votar? ¿a quién va a votar usted? no sé ah muy bien la va a llamar a todos la felicito bueno muchas gracias por su tiempo y mande el saludo a su familia que está escuchando a la radio la van a echar de televisión a ustedes increíble vos también te habrás hecho chiste con coce la van a echar si te dijo no sabía y mira el informativo Canal 10 en los comentarios de YouTube Nicolás pone lo siguiente el chofer de ese ómnibus es Marcelino un vecino del barrio que vivía saludo de Nico el Gordo ¿te animás a corroborar si es Marcelino? decirle a Marcelino que Nico el Gordo le manda un abrazo Marcelino no puede hablar con el chofer viste que está el cartel no hablar con el chofer no se respeta y menos menos se está filmando usted es Marcelino hágame con el dedo si o no usted es Marcelino no es Marcelino así que Nico el Gordo le está mandando el chofer equivocado no es Marcelino nos mandan cascarabanana nos mandan cascarabanana pero ya entramos ya entramos en vivo en vivo con bandera de Uruguay para afuera el Oñu 195 que nos subimos en la playa del Cerro hasta el buceo en el barrio del Cerrito así que estamos acá recorriendo uno de los 16 barrios que recorre este Oñu Cerrito querido en un rato nos reencontramos Uruguay Deportivo un orín normal 300 centímetros cúbicos a la mañana entre 350 y 400 si aguantas mucho como mucho llega a 425 dice Gerardo que él mide permanentemente su orina en instantes traslatando el agua en mesa su vida es una nube BP2 van de la radio al canal más en Renault.com.uy la fórmula de la nueva Nix Cola 0 es tan perfecta que para que no la copien solo el dueño de Nix sabe donde está escondida discúlame yo tengo un conocido que sabe donde paren las rotativas volvemos porque qué pasó en el Oñu hay gol hay gol en la cancha de Cerro ante todo buenas tardes la gente que está en Youtube ¿qué entra en Youtube? este se subió especialmente Martín 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 ¿puede ser que vos no te tenías que tomar el Oñu? no si me tenía fue una casualidad que me tengo el Oñu ¿por qué justo te subiste con la camiseta de Rample? porque está estamos ahí recién subimos y estamos motivados ¿qué se siente ahora estar en el lado otra vez? y la verdad que estamos muy contentos la verdad y meter este 3 a 0 ¿no? ya arrancamos el campeonato ganando 3 a 0 arrancamos 3 a 0 es una victoria contundente ¿no? atención a la gente que si quieren subir con camiseta de fútbol de Rample las cosas pueden hacerlo como Martín un saludo a quien Martín? no le quiero dejar un saludo a todo mi compañero de trabajo porque me tengo que bajar acá la gente está al pedo y que los hinchas de cuadro grande tenemos hincha en todos los barrios pregúntale si el sobrepeso es de ahora o está relleno de leche ay, 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 ay los improperios no, me preguntó si eras asociado con afro o algo de eso qué fuerte antes de la balmesa seguimos con un Gualdemar peinando el 195 por la zona del hipódromo está Gualdemar adelante Uruguay Deportivo en este momento sí, estamos en la zona del hipódromo dando vueltas ya estoy un poco mareado me ven la panza la sensación la altura se siente acá el frío, el calor el peligro estoy medio mareado Mariano ya sé el 195 ha dado tantas vueltas ya me comí 10 tangerinas pero me siento igual estoy apunado ya te bajaste estás apunado tenés que tomar mate de coca escuchá ya te bajaste el medio kilo de mandarina que llevaste no, yo porquería no me quedan dos tangerinas estamos viendo a ver si algún oyente nos puede subir comida hablé con un amigo de la camiseta que tiene en el buso de Estados Unidos estaba escuchando TikTok gran consumidor de TikTok me dijo después he hablado con gente vecino usted se baja en Flor de Maroña no se olvide ya le pregunto a la gente dónde se baja y la gente me dice me bajo en tal no sé qué yo les voy avisando le hago de guarda porque el chofer está solo ahí le hago de guarda cómo se nota que no es hora pico porque siempre el coche lleva al 50% con mucho se nota salado va rápido y nunca está lleno mucho guacho gastando los boletos que le quedan de la boletera antes que se le termine el mes era un clásico mucho gurí del liceo que tiene que gastar los boletos en los boletos en este momento pasamos frente a la sesión al número 16 pregunté por Diego González me dijeron que actualmente no tiene ninguna no cayó porque él es muy de caer en la 16 el gordo Diego que era acá del barrio si ya lo conoce no Diego si viene de que era penudo por ahora hay una vez gracias controles de drogas no no Diego tiene si aparte si le decían bueno aparte de lo que ya sabe qué más tiene Diego le decía no hoy no tengo nada pero hemos agarrado la calle Pizzioli directo al corazón de la curva Amaroña agarrado qué lindo Pizzioli en la calle Pizzioli en la calle Pizzioli si vivía acá a la vuelta bueno estamos pasando acá frente a la cancha que era el huracán Villega que era el cuadro de Sané Juárez de Anubio y Ocho Oturo y Pizzioli no era pescaría de la franja si señor si señor a ver si están escuchando la pescaría de la franja el Bruno el amigo de Bruno o el Hugo de la pescadería que estamos a dos cuadras de la pescadería que me suba alguna en alguna foto de pescado mangueando comida salvaje ¿no sabes qué rica que es la pescadería? ¿cómo andaba? atento tenemos un oyente que vino a colaborar ¿trajo a un oyente? no, no no María del Carmen María del Carmen es María del Carmen trajo agua muchas gracias sentate acá María estamos viendo pescado Bruno atento que estamos una parada ¿comés pescado en la pescadería? ¿cómo pescado se ha ido de la pescadería? ¿en serio? claro Bruno cuando no hay mate es medio botón te dice no hay más pescado es verdad hay una cola del carajo y de repente te dice no hay más pescado y vuelta para acá ya se hace el pescado atento a la pescadería esperá te bajaba acá muchas gracias atento 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 que está el Bruno está el Bruno con dos pescados ¿en serio? está el Bruno con dos pescados acá ven no, no Bruno le trae pescado así solo mirá te saca fotos para llamar en la esquina me caía de chuchota de tener chofer no te digo mirá otra hincha de Rampla vamos Rampla 4 a 0 tenemos pescado los oyentes ven un pescado de la pescaría en la curva medio en agua me lanzaron precioso en flor de maroña muchas gracias a la gente del hipódromo como se nota que usted se hace fuerte en ese barrio actualizá el resultado Juanjo 4 a 0 uno más y es goleada histórica ¿verdad? atento los vecinos los vecinos ¿qué dicen los del ovni? chao vecino que pase lindo a esta altura si no deben entender nada ya saluda saluda vecino muchas gracias chao que coqueta que vino con esa blusa vecina hoy consigue novio la doña Eta con la camisa atento a la gente del parque guaraní ante la interacción se baja si, si, si buenos asientos de escucha en breve agarramos parque guaraní estoy barato buenos asientos muy bien además 100% descolgado si es muy bien cucha que bien que está cucha ¿no? se entró como pene ¿entró? y estoy en los asientos de los sopas me senté en los asientos de los sopas yo bueno barrio Valemar notable vale gracias los compré con breve cuando tengo por llegar dale muy bien Valmesa ahora sí bueno Valmesa una Valmesa de la carrera de total actualidad ayer conversaba con Alvin Green sobre la Valmesa de hoy y me dijo tenés que hablar del hombre del momento es una historia que le va a gustar a la mesa estábamos hablando de Gonzalo Aguiar empresario canábico no el Lalo que hemos sabido entrevistar lo emocionado no 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 Gonzalo Aguiar empresario canábico dueño de la famosa mansión La Maison ¿cómo pronuncio esto Pablo? La Maison La Maison dueño de La Maison en Punta del Este es una vamos a hablar es un chalet es una casa como describir en Facel es gigante pero es una casa por el nombre y por el perfil del propietario uno va a imaginar que es una mansión pero aparte La Maison es una mansión esta Maison es una mansión bueno alguien que circulaba en un Lamborghini que hizo un mea casamiento falso porque en realidad parece que era bígamo estaba casado en Canadá y tenía un hijo exactamente Andrew a la mierda Andrew no me acuerdo pero Romina sabía que era falso no sabía que era falso y tenía más de un auto lujoso no solamente de la Lamborghini lo mencioné por mencionarlo investigado indagado por apropiarse de millones de dólares y ahora fue asesinado por su expareja y bueno se está investigando si fue legítima defensa u homicidio exacto parece una historia de película y si les parece nos podemos meter un poco hay favoregato hay favoregato Romina es artista Romina Camejo si es cantante vamos a escuchar tiene 26 años ¿serio? ¿solista o cuando estuvo en un conjunto? solista pues fue parte de un conjunto para no lo quemes no lo quemes no lo quemes pues el dato lo tiene Balmeli no, no lo tenía para vamos a ver solista lo quiero guardar como un dato importante claro quiero guardarlo como un favoregato importante a ver no vamos a descubrir nada en esta pequeña Balmesa hay notas de El Observador El País el periodista Eduardo Preve le dedicó una columna de M24 con datos pero bueno les voy a ordenar un poco la historia ¿quién era este Gonzalo Aguiar? si preguntabas hace 4 años era un empresario canábico como ya saben cuando se aprobó la ley de acá muchos empresarios en el mundo dijeron aprovechemos que en Uruguay se puede plantar para venir instalarse cosechar y eventualmente exportar a otros lugares del mundo para hacer eso tenés que tener una pata local alguien que te lleve al negocio Gonzalo Aguiar aparentemente por lo que cuentan las crónicas de prensa tenía una cosa a su favor y era que su padre conocía o era conocido de Mujica Aguiar había vivido en Canadá por mucho tiempo tenía contacto con expresarios del rubro de la minería Canadá Canadá o Canadá Canadá país Canadá país el padre de él había sido amigo de Mujica era conocido o conocía a Mujica entonces él a los canadienses que tenían plata y que querían entrar en el mundo del cannabis le dijo yo soy uruguayo hagamos el negocio y además le cuento una cosa miren quien aprobó la ley esta Mujica mi padre lo conoce así que parecía que era inmejorable la situación y aparentemente a estos inversores canadienses logró cosechar algo así como 27 millones de dólares para venir y poner una planta en varias tandas aparte porque en un momento les pidió como una recapitalización una cosa así bueno en un principio vino con la idea de poner una planta grande que prometía ser la planta más grande de secado de cáñamo en América Latina en Salto una inversión millonaria iba a generar muchísimos puestos de trabajo en el norte del país que no es menor entonces rápidamente el gobierno abrazó esta inversión y de hecho en 2020 plena pandemia Aguiar inaugura esa planta y está la calle Pou cortando la cinta también y todo Boreal ¿verdad? bueno era una inversión importante y se festejó fuerte en paralelo a este desembarco fuerte que hizo en el país Aguiar y que parecía recontra legítimo y prometía Aguiar compró la mazón como decía Pablo lujosa mansión en Punta del Este el observador encontró un video con un recorrido por la propiedad ese video ya salió también en varios medios porque es de la empresa que le remató la casa Sotheby la rematadora si quiere la mazón es una casa estupenda tremenda casa en la transmisión de YouTube vamos a ver algunos fragmentos para que vean un poco cómo es la casa terreno 6.000 metros cuadrados aproximadamente 1.700 edificados piscina climatizada exterior interior con detalles de mansión tiene características de mansión con una fuente dos leones el león el detalle de la tarraja eso es una fuente si la fuente exterior e interior sauna sala de juego gimnasio pisos de mármol con losa radiante exacto además de que está completamente amoblado Pablo tiró ahí la palabra tarraja cada uno verá si es un y además digo esto no es un spoiler porque ya ha salido en todos lados estamos hablando de una mansión que es la escena del crimen la mesona no es esta porque en realidad él tenía varias propiedades pero acá fue que lo mató ella no en otra casa que es la casa donde estaba la ex la ex pareja ah ok ok yo pensé lo había asesinado en esta acá vivía con su pareja actual exactamente con una de sus parejas actuales con su ex pareja más reciente que es la que lo terminaba el lujo es vulgaridad si acá si como nos falta como nos falta Rigo acá para hacer un buen comentario un buen comentario rigotero contra el capitalismo contra el capitalismo una casa que que valdrá bueno fue un remate fue un remate donde terminó valiendo aproximadamente 5 millones de dólares claro ando mal tengo un mensaje si para el mercado inmobiliario eso es el uno ando mal este gordo es un mensaje como lo que lee Pablo sin chequear ¿está sin chequear? si este gordo nos quería comprar la empresa y nos mandó un avión para reunirnos en salto la segunda reunión fue en la Amazon y estaba con tres mexicanos que se supone eran del cártel de Sinaloa y él les lavaba plata una bolsa de merca tenían grande como la pelota de Kiko bueno no está chequeado fuentes bueno hablando de eso una fuente le dijo al diario El País que a guiar le falta agregar como terminamos anoche como terminamos anoche una fuente le dijo al país que la pinta lo vendía además de este lujo que vemos andaba con guardaespaldas auto deportivo de lujo cadena joyas de oro a Legua se veía que era un mafia le dijo alguien al diario El País para describir un poco como era guiar yo voy agregando cosas de la casa una piscina con leones en los costados una piscina que entra como a la casa es una mansión de película si de Miami palmeras varias podrían decir acá vive Madonna muy estilado como dice Pablo una bastante terraja además de estas cosas otra de sus aficiones eran las armas en julio de 2022 todos los tics bueno vamos haciendo tics en julio del 2022 Aguiar fue detenido en Montevideo en la esquina de la Graciada y Tapes andaba en un BMW andaba en un BMW sin matrícula en una BEMBA sin matrícula un policía de particular intentó detenerlo pero no se detuvo comenzó una persecución y luego encontraron que el empresario canábico llevaba seis armas de fuego en el interior del vehículo pero enseguida se pudo ir para la casa porque las armas eran todas legales y él tenía aporte de armas bueno hay un móvil ¿de qué informativo Mariano? de Telemundo de la época Eduardo Pruebe lo rescató que cuenta hace una crónica de cómo fue esa persecución ¿lo tenés por ahí? Diego Castro Diego Castro buen medida compañeros estamos aquí exactamente en la zona del Prado más concretamente en Agraciada y Tapes donde arranca el Prado básicamente porque culminó aquí un operativo una persecución y tiroteo una persecución que arrancó en la zona de la Teja y que terminó aquí en Agraciada y Tapes donde la policía terminó deteniendo a cuatro personas mayores de edad incautando esos automóviles que ustedes ven allí en las imágenes de Carlitos González esos dos automóviles de alta gama e incautando una importante cantidad al menos cinco armas de alta gama entre ellas una escopeta M5 de alto poder de fuego y un revólver presuntamente hurtado a un funcionario policial según los primeros datos en el año 2019 todo esto que está pasando ahora es de último momento esta persecución terminó hace minutos nada más ya hay cuatro personas detenidas como decíamos incautación de armas también dentro de lo que se ha podido encontrar se ha encontrado algo de droga en estas camionetas en estas dos camionetas de alta gama que protagonizaron esta persecución y tiroteo de largo aliento que arrancó en la teja y que terminó aquí en la zona de Agraciada y Tapes ahí se mencionan dos autos porque Aguiar además andaba acompañado de guardaespaldas tenía un operativo de seguridad privada con el que se movía por todos lados capaz que no la sabes la respuesta pero te hago una pregunta para entender el perfil es un empresario de vida de familia de empresarios que agarró por el mal camino y terminó como bueno como terminó o es un perfil más narco que vino de abajo y termina haciendo fortunas hay una crónica de se entiende igual no terminó como terminó por sus negocios terminó como terminó por una disputa familiar con su pareja con la que tenía una hija pero yo para imaginarme hay una crónica de Montevideo Portal del periodista Joaquín Simons que hablando con allegados de Aguiar lo que comentaban era que por ejemplo el top guardaespaldas él los reclutaba del mundo de la noche de los boliches de la noche patovicas y lo que planteaban los allegados de Aguiar era que él en realidad empieza a a declinar acá cuando uno empieza a tener ese tipo de contactos empieza a gastar más plata se empieza a vincular con gente del ámbito de la noche y arranca en un tren de adicción esa es la versión que te dan ellos es el ABC del narco que siempre dicen el narco no debe consumir porque ahí pierde la me da el loco de guita que hizo mucha guita y la noche no la manejó esta es la versión de los allegados te mandaba los custodios de avanzada a relevar el lugar donde iba a ir él salió a un restaurante con una pizza a la feina primero iban los custodios como cuando llega Putin a ver si está todo bien y ahí caía el gordo bueno Patricia Madrid por otro lado encontró las declaraciones de una de las involucradas en este confuso episodio de la persecución si te parece Juanjo la tenés por ahí escuchémoslo mi esposo es coleccionista las armas se trasladan en funda todas guardadas descargadas pasó un particular que hizo abuso de poder nosotros veníamos lento buscando una dirección la dirección del polígono él pasó nos hizo nos mostró el arma se ve que se asustó nos corrimos lo dejamos pasar hizo la denuncia enseguida se armó el operativo pero ya te digo no sé no sé lo que se habló nosotros recién salimos pero las armas se trasladan todas en funda y eso te iba a preguntar las armas son producto de la colección claro sí 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 o sea cada cual tiene porte de arma yo tengo la mía los muchachos tienen la suya y las armas largas sí son producto de él que es coleccionista y las guías los papeles estaban con ustedes o en el vehículo nosotros tenemos todo está todo en regla o sea se presentó esto en Ficalía y ahora vieron que estaba todo bien todo legal todo en regla y listo fue un susto un malentendido un malentendido el muchacho vino a pedirnos disculpas el policía particular se acercó a pedirnos disculpas porque él fue un malentendido lo entendió mal se asustó ya te digo se acercó a pedir disculpas ustedes también son conscientes que no es común que se encuentren armas de estas características no es común entiendo que no pero ya te digo él tiene todos los papeles del arma de las armas se trasladan en fundas descargadas está todo para mostrar todo se la van a devolver ahora cuando se hacen las pericias sí 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 el lunes no van a devolver todo lo tiene científica no van a devolver los celulares con las armas ya te digo está todo está todo en regla ahí estaba Romina Camejo entonces después de aquel episodio Romina Camejo que es la mujer que asesinó a Guia me imagino a ese policía de civil que lo detiene se encuentra eso hizo dos averiguaciones cómo fue derecho a pedir disculpas esta crónica que le comentaba no estuviste tan lejos del episodio porque esta crónica de Joaquín Simo es lo que cuenta es que aparentemente ese policía de particular que los paró termina después trabajando para guiar como seguridad privada aunque en 2023 cortaron el vínculo ¿no? un confuso episodio que termina con eso con el policía que los paró empleado de una comisaría perdida de Medellín en un momento para ir a Escobar claro sin querer sin querer sin saber porque para un auto sospechoso tenés que ir a pedir disculpas después esa detención fue a una cuadra de donde era la casa de Numa Turcati en Tapes y Castillos para unir temas de la semana si les parece ¿qué tiene que ver? si les parece hacemos una tanda y después les cuento cómo fue ese falso casamiento con Camejo la caída en desgracia de Aguiar y bueno las acusaciones de fraude y el eventual asesinato los mismos temas las mismas historias solo cambian los PNTs salió bueno seguimos con la balmesa ya hablamos es admirable el conocimiento que tiene Jorge sobre la televisión impresionante teníamos algunos mensajes para Pablito de Pablito Cancela ya hablamos del Aguiar empresario canábico cómo fue acercándose al gobierno gracias a la planta está en salto la compra de la mega mansión en fin ¿cómo siguió la historia? aparentemente esto lo cuenta la crónica que les comenté antes de Montevideo Portal esa cercanía a la figura de Boliche de la noche lo metió según dicen sus allegados en un tren de adicciones fuerte en paralelo a ese mundo de excesos gastos lujos a nivel empresarial ya se estaba deteriorando fuerte ¿por qué? bueno pero yo dije que más o menos 27 millones de dólares aparentemente consiguió de los canadienses la planta costó cerca de unos 8 millones parece que él hay un detalle que es importante saberlo y es que los negocios del cannabis son muy difíciles con el sistema financiero ¿por qué? porque la marihuana sigue siendo a nivel federal en Estados Unidos una droga ilegal y los bancos los bancos no quieren tocar la plata que venga de un negocio canábico por miedo a que las autoridades federales de Estados Unidos consideren que estás lavando guita del narcotráfico entonces se tienen que manejar de mil formas distintas acá lo que hacía guiar era pedirle a los canadienses que le giraran la plata aprovechó un cambio local cambio salto grande y en un principio parece que arrancó a dibujar los gastos que tenía las cosas que compraba en un principio era un dibujo pero luego ese dibujo se convirtió directamente en una estafa donde falsificaba papeles falsificaba compras los canadienses se interrojían a morir cuando se dieron cuenta del tren de vida que él tenía y la cantidad de desarrollo que tenía el negocio acá también hubo un problema y que vos para hacer cannabis medicinal la planta tiene que tener cierto nivel de THC que es la sustancia psicoactiva si no, no corre no había salido del todo bien eso se tuvo que juntar con el gobierno se empezaron a atrasar los negocios y los canadienses vieron que esto era cualquiera que el tipo estaba gastando una cantidad de guita millonaria y se dieron cuenta y primero lo apartaron de la empresa y después le iniciaron acciones legales para empezar a investigar que es lo que tenía y hacer un embargo fuertísimo ese era el deterioro que estaba viviendo él empresarial una cosa que va a aparatar también porque él tenía vínculos en Canadá había vivido en Canadá y había hecho contactos con canadienses que estaban en el rubro de la minería que tenían plata y que cuando se aprueba el tema del cannabis ¿se sabe por qué vivía en Canadá? no no tengo el dato no tengo el dato de por qué terminaste él ya contó hace rato que él vivió en Canadá y todo o sea sabes mucho de televisión pero tenés déficit atencional no sabes que sos un vejiga bárbaro porque en realidad yo estoy tratando de sacarle todavía el perfil pero repreguntas cosas que ya contó en realidad me quise preguntar si sabía por qué había vivido en Canadá era de la coalición era de la coalición era de la coalición era un informe creí que cerraba en algún momento que aparecíamos un informe de preve en M24 último momento volvemos al 195 estamos bien vacío el ómnibus vacío lo logramos los últimos pasajeros nos subimos en la playa del cerro muchas gracias a Gabriel el chofer de este ómnibus que nos trajo del cerro acá en una hora 40 nos está dejando frente al coreano que se inclina la llegada que hay un episodio épico que hay un igual del otro lado del mundo que comercio eso llegamos llegamos muchas gracias Gabriel no he hablado contigo hicimos todo lenguaje de señas por más que me haya prohibido gracias que depositan la rambla del UC que travesía le quiero agradecer dejame agradecer Pablo le quiero agradecer a Sergio Borzi a la dirección de la radio a Iñaki a José Añón el fundador de Cusa por fundar esta compañía que nos trajo a las 6.99 que hoy la Juan Aquinela y a todo el mundo a los que estuvieron ahí a la gente de la pescadería a la gente de España como olvidarme de un Rafael Cotelo que hablaba de la playa del cerro y todas esas cosas que hoy me emociona y un poco me hace llorar tiene la señora muchas gracias señora por recibirme gualdemar pero ese no es el destino ¿verdad? el bondi sigue un rato más no, este es el destino del 195 la última parada muchas gracias se había bajado un poco antes porque se nos acababa el programa ¿esa esquina es destino? si Mariano hicimos chiste esta es la esquina claro y después descansa se pone a dormir lo único de Rambla República de Chile y Comercio Solano López Avenida Marial Solano López agarrá a alguien que esté en esa esquina y decile que cuiden lo que tienen Solano López que se flechó hace un tiempo para abajo para la Rambla Amigo para arriba cuiden lo que tienen siempre 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 pero fue rapidísimo no había mejor respuesta en la que él sacó con una palabra siempre la gente saluda con una palabra siempre cuiden lo que tienen siempre 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 cuiden lo que tienen siempre pobre la gente se agolpa tocan bocina no no se agolpa quiero cerrar el programa con esa reflexión quiero cerrar el programa con esa reflexión cuiden lo que tienen siempre siempre gracias Walder gracias Walder y saludos muchas gracias un lugar divertido con el brazo todo en tu mes bueno muy bien volvemos para cerrar le decía en paralelo a ese deterioro empresarial etcétera Aguiar tuvo ese casamiento ese casamiento que le decía fue un casamiento falso en realidad ya tenía una pareja con la que se había casado un casamiento con toda la pompa con hijo todo y hizo un mega casamiento que costó aproximadamente 150 mil dólares donde estuvo por ejemplo invitado Nicolás Martinelli bueno eso iba a decir que en el informe breve en M24 hace hincapié en el vínculo con Martinelli de asados incluso de publicaciones de Instagram de Martinelli en realidad por ejemplo Juanchi hizo algunas averiguaciones en realidad parece que no es tan así o sea el vínculo viene del lado que el tipo era un empresario lobista entonces el tipo quería ver a ver si podía siempre se reúnen con un empresario que dice que va a invertir mucha guita tenés el dato comprobado de que Martinelli estuvo en el casamiento pero bueno políticos que van a casamiento de empresarios está lleno y que van a almorzar con empresarios también y eso no dice nada y eso no necesariamente significa nada puede significar o no puede significar nada pero bueno qué pasa con Romina Camejo cómo la conoció ella se presenta como cantante y parece que se conocieron en un evento ella Pablo tenía el favor de datos de que estuvo en un grupo yo tenía algún material de ella solista como por ejemplo Juanjo si tenés por ahí escuchar a Romina Camejo en modo solista esta es una canción esta es su canal de YouTube llama de ese otro celular de todos los bloqueos y nada hay que lo pare siempre saben que no viven mis redes sociales aparece donde salgo yo no sé cómo es que ahorita se va a la pieza basta no somos nada bailen chicos bailen vamos quiebra como Vanessa ahí tiene algo de Vanessa basta no somos nada bueno si vos vas al Instagram de ella vas a encontrar que también tenía muchas fotos y videos de ella un poco en ese estilo de vida de los autos lujosos la mansión también por el lado de las armas también otra afición que compartía con Aguiar de hecho Juanjo conociste por ahí ella se viralizó un video de ella practicando tiros tirando con mucha precisión con mucha precisión está por ahí lo podemos ver que seco el pasto el polígono que opinas Pablo muy bien cuidado el pelo muy largo el pelo mira como tira hay otro video también que anda circulando que ya con un rifle con un arma larga también practicando impresionante la puntería se mostraba en redes sociales cantando y tirando por lo general bueno exactamente si 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 tengo video de en agitando a ver Romy en agitando está si pero con su orquesta anterior esto va a estar lindo porque no es en su proyecto solista sino es un proyecto claro y no era blonda era moroche mira cambió un poco el estilo una parte de acá de la que acá hemos hecho referencia me estremecí cuando lo veí que banda tenía no tenía ese dato ella no era parte de pecadoras ah no te dice fabredato según el oyente es la que está en la punta a la derecha habrá que asociar caras y va derecha de la pantalla Pablo la de la punta a la derecha pecadoras no como escaparme de tu lado la de la tapón ¿no? podría ser a ver ahí no, no para mí la segunda es esa es esa sí para mí es esa la segunda mejor sí, la cara es igual mirá qué fabredato no, no lo tenía este bueno, pero ella tenía una carrera musical la familia la canción que canta Sol la canta muy bien la familia lo que dice es que arrancaron una relación tóxica en la cual había un desbalance de poder porque él bueno, millonario 20 años 20 años más veterano 20 años mayor él también ofreció ayudarla a apuntalar su carrera musical su carrera como cantante y pero parece que tuvo muchas idas y vueltas la relación agresiones amenazas etc a todo esto en 2023 hubo un episodio capaz que algunos lo recuerdan este un comando casi un comando le robaron armas casi un comando de cuatro asaltantes se metió o sea, primero redujo la seguridad privada copó la mansión de Punta del Este se llevaron un cofre de seguridad y 20 armas cortas y largas y muchísimas municiones un arsenal digamos y este todo lo que eso llevó después a especular de cómo había llegado ese arsenal se sostiene que él era como coleccionista de armas y tenía todo en ley eso lo vendieron seguro y bueno este qué pasó con la relación con Camejo bueno como les decía parece que tampoco era lo que parecía el abogado de Camejo Camilo Silvera lo que dice es eso que les comentaba que en realidad era una relación donde había agresiones tóxicas etc cómo pasó qué pasa con el tema del asesinato la última información que tenemos fue asesinado yendo a la casa de la expareja expareja Romina que tenía además un bebé tenían una bebita de 6 meses exactamente había nacido en agosto sí 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 parece que en la casa esa también había otro menor más que estaba cuidando a alguien sí en la casa de las parejas de ella había un amigo había dos niños más parece que había dos niños más que se cagaron todos es terrible la imagen horrible lo que dice el abogado de ella es que él antes había mandado mensajes amenazantes y que llegó sacado esa noche y que ella intentó cerrar la puerta le habría dicho te voy a cortar en pedacitos te voy a cortar en pedacitos y quería llevarse a su hija y quería llevarse a su hija y ella temió y hizo como una suerte de barricada improvisada en la puerta él se metió igual y ella reaccionó disparándole y lo mató a tiros varias veces la versión con los burices ahí que cagada la versión que da el abogado y la versión que va a sostener ella ante la justicia es que fue legítima defensa que fue para defenderse a ella de las amenazas y también a los menores que estaban ahí de alguien violento que estaba sacado de hecho ella quedó libre emplazada pero libre o sea que la teoría de la legítima defensa de Romina cobra fuerza y por ahora es muy creíble si no estaría presa y ella está libre pero no puede salir ni siquiera de Montevideo ahora no puede salir de Uruguay por supuesto ni tener contacto con los cuatro testigos que están ahí no puede salir de Montevideo ni de Uruguay obviamente los cuatro testigos que se incluyen a los niños ahí no sí los tres niños bueno el chiquito el bebé el bebé el bebé los otros dos testigos que son alguien que había en la casa y no sabemos son cuatro testigos que vieron el crimen y ella por 150 días no puede tener ni contacto con ellos ni puede salir de Montevideo y tiene que fijar domicilio le retienen el pasaporte no puede del cerrito para el mundo Romina tuvo otro conjunto dos mujeres se llamaba mira pero bueno arranca la investigación ahora para corroborar la versión de la legítima defensa si fue un homicidio pero bueno es una historia que parece sacada de Hollywood que es una tragedia es una tragedia más allá de los puntos sí es una tragedia es una tragedia en múltiples niveles en el nivel humano familiar que es una familia destruida obviamente pensar también en el nivel empresarial laboral tipos que quedaron adentro de estos inversores canadienses con millones de dólares y la tragedia de los niños que estaban ahí los niños estaban ahí por supuesto y también sumarle el tema de la planta cuando se supo todo el tema del fraude hay un muerto eso es lo peor siempre y que hay una niña una bebita de seis meses que se quedó sin el padre exacto y ayer hablaba la tía de Romina Camejo en una rueda de prensa y decía que la propia Romina Camejo estaba destrozada también no le decía también para añadir otro factor más no lo comenté en su momento pero la planta cerró obviamente cuando se supo todo lo del fraude y dejó adentro a 400 empleados que se enteraron de que quedaban sin laburo de un día para el otro por whatsapp claro porque el gobierno cuando fue a inaugurar uno de los motivos es las fuentes laborales que derrama y otra cosa que hay que decir es que es monstruo otra cosa que hay que decir es que Gonzalo Aguiar acá en Uruguay no tenía antecedentes penales o sea tenía algunas anotaciones pero no tenía antecedentes penales una de las testigos es una mujer que fue con Aguiar la que estaba en el auto estaba dentro del Lamborghini esperando a Aguiar y dice digan que esto pasó a las 4 de la madrugada también todo este episodio si se fue de noche obviamente pero bueno hasta acá la balmesa una historia que quedará no es común para Uruguay un crimen de estas características Sinaloa capaz que son 5 minutos en un informativo en instantes fácil desviarse que sigan bien chau vamos a escuchar consejos de algo en que vivir y no es común y no es común y no es común